presentaré. Habéis visto que tenemos una pantalla gigante, que los que estáis en la última fila veis perfectamente. Vamos a poner datos y cifras, es decir, como seguro que lo vais a ver bien, no hay ningún problema, pero insisto que esto va a entrar en el examen de la semana próxima, los datos. Es decir, os recomiendo que vengáis lo más hacia adelante posible, porque hemos intentado incorporar una pantalla en un asido posible para poder poderlo ver. Yo en esta charla introductoria lo que pretendía hacer era dar algunas claves, algunas explicaciones que para aquellos que vais a trabajar o podéis trabajar con encuestas os sean útiles para analizarlas, emplearlas de manera adecuada y sobre todo también para interpretar lo que está ocurriendo en nuestro país. El título que poníamos a esto de sociología y para sociología no es ocioso. Es decir, en este momento todo lo que se presenta en algunos medios de comunicación como sociología no es sociología, es para sociología. Es decir, es una forma de brujería en la que hay unas personas que con desprecio a los datos empíricos, a la metodología científica, pues hacen unas simulaciones que no explican a nadie cómo han salido y dicen pues ciudadanos van a conseguir no sé qué. Bueno, está bien como opinión, como editorial, pero eso, insisto, es lo primero que hay que tener claro. Eso no es sociología, es parasociología. Si nosotros en vez de sociólogos o sociólogos fuéramos médicos, habría un colegio de médicos que rápidamente, como pasó en Barcelona recientemente, que digo, oiga, prohiban ustedes este congreso para médicos porque esto no es medicina, esto es un fraude. Si el ciudadano se deja orientar por la parasociología y los líderes políticos nos dejamos abrumar por algunas cosas de la parasociología, pues estamos en el mismo caso. Estaríamos realmente perdidos. Yo, por eso, en esta charla introductoria quería plantear básicamente cinco cuestiones. ¿De dónde viene esto de las encuestas y qué febridad tienen en principio las encuestas? En segundo lugar, ¿por qué las encuestas electorales están fallando tanto últimamente en casi todos los países, en sus pronósticos? ¿Y por qué, tercer lugar, a pesar de que fallan tanto, siguen siendo objeto de tanta atención por los políticos, por los ciudadanos? Cada vez que hay una encuesta nos abrumamos o no sé qué y demás. En cuarto lugar, una pequeña reflexión sobre para qué valen realmente las encuestas, qué utilidad pueden tener las encuestas en el trabajo político hoy en día. Y, en quinto lugar, ¿qué podemos saber con certeza hoy en día en España a partir de lo que dicen las encuestas fiables? Luego, en el debate, algunos de los participantes también se detendrán en este último aspecto. Bueno, las encuestas electorales, preelectorales, como sabéis, es alguna realidad relativamente reciente. Surgen de la mano del desarrollo de la sociología empírica norteamericana, los avances en estadística y demás, prácticamente en los años 30 y 40, hasta tal punto que, sobre todo en Estados Unidos, pues llegan a tener un grado de fiabilidad en los pronósticos, de predicción en los pronósticos muy grande. Pues yo os voy a comentar el caso de Truman, que probablemente a algunos de vosotros habéis oído hablar de él. Pero lo cierto es que, cuando ocurre el fallo del pronóstico sobre Truman, lo cierto es que había habido una ristra de 8 o 9 elecciones, alcaldes, gobernadores, etcétera, que las encuestas estaban dando los datos con precisión absoluta. Esto dio lugar a cierto debate político, claro. Hasta ese momento, hasta los años 30, se celebraban las elecciones y hasta el día después no se sabía quién había ganado. Pero, claro, el cambio que supone que de antemano se sabe ya quién va a ganar, era algo que al principio parecía cosa de magia. Entonces, claro, ¿cómo una población tan numerosa como la norteamericana, con tantos electores, haciendo 2.000 o 3.000 encuestas, entrevistas en una encuesta, podían aceptar con precisión qué iba a ganar? Entonces, incluso llegaba a haber personas, comentaristas, que decían, bueno, ¿para qué hacer elecciones si las elecciones cuestan muy caras y, sin embargo, una encuesta es mucho más barata? Encarguemos una encuesta, y una encuesta bien hecha, y entonces ya decidimos quiénes son los representantes. Bueno, pues entre bromas y bromas, tienen lugar las elecciones, las condiciones peculiares de Truman, frente a un candidato que había sido fiscal, gobernador civil de Nueva York, una persona con cierto prestigio. Los republicanos en aquel momento tenían controladas ambas cámaras y entonces lo cierto es que el pronóstico falla. Dan vencedor al otro candidato de UI y le dan perdedor a Truman, por una diferencia pequeña. Entonces, adelantan los resultados incluso mientras se está votando todavía en la costa del Pacífico, sin que haber terminado la votación. Es el grado de soberbia que habían llegado los encuestadores y los sociólogos. Entonces, está esa famosa conocida foto de Truman riéndose del pronóstico que había sido elegido él cuando algunos periódicos del día, unas horas antes, le daban vencedor al otro candidato. ¿Qué ocurrió entonces en esas elecciones? ¿Y por qué hubo el fallo de pronóstico? Claro, el fallo de pronóstico era un fallo de interpretación de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social podían estar diciendo y publicando el dato, gana Truman con un 50% de los votos. No fue el caso, ¿no? Pero claro, cuando se está dando una información sociológica de este tipo, hay una falsedad desde el punto de vista ya inicial. Es decir, si una encuesta se hace bien, se utiliza la metodología de las muestras y toda la metodología científica, realmente si pensamos que alguien puede tener el 50% de los votos, lo estamos haciendo con un margen de confianza. Generalmente, el margen de confianza que se suele utilizar es 95,5%, que es el que permite, digamos, una cierta modulación en el número de entrevistas. Y el pronóstico que se hace, siempre veréis que en las encuestas, cuando publican las fichas técnicas, dicen más o menos lo que sea. Por ejemplo, en las encuestas del CIS, que son 2.400 o 2.500 entrevistas, el margen teórico de error para una seguridad del 95% es más menos 2,2%. ¿Eso qué significa? Que hay un 95,5% de probabilidades que entre el 48% y el 52% de los ciudadanos voten por Truman, en este caso, o por quien fuera. Es decir, nunca puede haber un pronóstico cerrado. Lo que nosotros se suele publicar es la media. Algunos, a veces, en las encuestas que publicamos, en la lista de temas y en otros sitios, muchas veces damos un margen, porque es entre tantos y tantos votos. Pero, insisto, siempre con un margen teórico de posibilidad. En este caso, para un 95%, si la encuesta son 2.500 entrevistas bien hechas con una muestra representativa, entonces tendríamos ese pronóstico. Hay un 95,5% de probabilidades que entre el 48% y el 52% de las personas, pongamos, va a votar por el PSOE. Y entonces estaría en ese margen teórico de error. ¿Qué ocurrió en el caso de Truman? Que el pronóstico se hizo dentro de este margen. Que al final un candidato tuvo el 40 y tantos y el otro tuvo el 51. Por lo tanto, el pronóstico del 50 falla. Aparte de que en Estados Unidos el sistema electoral es muy peculiar. La última vez daban triunfador a Hillary Clinton y es que realmente ganó. Tuvo 3 millones de votos más que Trump. 3 millones de votos. Sin embargo, la elección del presidente se hace por otro mecanismo indirecto. Es decir, que hay una enorme complejidad de elementos. Pero, sobre todo, como criterio de referencia, a la hora de interpretar una encuesta, lo que hay que tener en cuenta, primero es la amplitud muestra. ¿Por qué hablamos de muestras y de amplitud muestra? Claro, esto, la teoría de las muestras viene de un periodo que algunos conocimos en el que generalmente uno cuando se hacía un traje o cualquier cosa, pues se iba al modisto y te enseñaba un muestrario. Y entonces tú veías solamente, no te ibas al corte inglés, sino que veías un muestrario y te iban a hacer, te enseñaba un patrón, conforme a esta muestra te iban a hacer una chaqueta o jersey o un traje. Y la muestra era expresiva, era representativa del conjunto del traje. En el caso de la sociología ocurre lo mismo. Para hacer una buena investigación sociopolítica, lo primero que hay que hacer es una muestra. Es decir, nosotros no podemos entrevistar al tuntún, ni por teléfono, como ocurre por teléfono últimamente y demás y tal, a cualquier persona. Si no queremos, si queremos hacer una muestra, como el caso de 2.500 personas, por debajo de 2.000 y pico no hay representatividad posible, porque los márgenes se disparan. Entonces nos encontraríamos entre el 46 y el 54%. Es decir, si tú haces mil entrevistas, pues ya te vas a unos márgenes de variación estadística enormes. Entre 46 y 54 puede pasar de todo, puede ocurrir de todo. Entonces, la idea de una muestra es que tú tienes que conseguir seleccionar a ese grupo de 2.500 o 2.000 personas que represente exactamente que sean representativas del conjunto de la sociedad española. Es decir, tiene que ser la mitad de hombres, o 52% de mujeres, 48% de hombres. Tiene que haber el porcentaje de jóvenes, el porcentaje de no sé qué, la distribución territorial, tantos en Cataluña, tantos en Andalucía. Es decir, tiene que estar por toda la geografía distribuida un conjunto de personas que representen a esa totalidad fielmente. Esto significa un conjunto de operaciones que, para que os hagáis una idea, en las que hacemos el HEDS, pues son dos personas trabajando dos semanas enteras. Y al final salen ciento y pico puntos de muestreo, municipios, en los que hay que entrevistar en tal sitio a tales personas de tales características y demás. Y luego, tenemos que tener garantías de que las personas son elegidas conforme a procedimientos aleatorios. Es decir, estos márgenes teóricos de error y estas variaciones están calculadas sobre el principio de las leyes de azar, que funcionan y están probadas. Entonces, lo más representativo en el caso de una población como España es que los 38 millones de votantes o los treinta y tantos millones de votantes estuvieran en un bombo, como la gotería, y se tiene un sitio aquí. Por eso se agrupa y se hace una muestra que tiene que ser fiel reflejo representativa del conjunto de la sociedad. En esto, la sociología se empeñó durante muchos años, cuando en esa época de los Estados Unidos, cuando ellos decían que tenían éxito las encuestas, incluso hubo un peculiar debate sobre si se podía encontrar lo que ellos llamaban el Middletown, la ciudad media, que fuera representativa y solamente entrevistando a la sociedad media, que era representativa del conjunto de la ciudad americana, se obtenían resultados. Hay una película famosa de actores famosos que son encuestadores que van buscando en distintos pueblos, una película de los años 40 o 50, a ver si identifican cuál es la ciudad media para representar así. Por lo tanto, si vosotros veis una encuesta con una muestra pequeña de 600 entrevistas o 700 entrevistas o 900 entrevistas, al principio, pensar que cualquier pronóstico se produce con un margen teórico de error muy grande. Si es 50, en torno a 50%, muy grande, pero si es en torno a otros parámetros, porque no hay solamente dos opciones, sino varias, si se produce mayor dispersión de los pronósticos, es bajísimo. Es decir, que puedes acertar por casualidad. Igual que si tiras una moneda al azar, puedes acertar que sale cara a cruz, si la tiras tres veces, pero por casualidad, por pura casualidad. En segundo lugar, si la encuesta se hace por teléfono, claro, se está eliminando ya a un conjunto de personas. Las que no están en casa, las que no cogen el teléfono. Y luego, antes con los teléfonos fijos, sabíamos dónde estaban los teléfonos fijos, porque había incluso unas guías en las que venían las calles, en las ciudades, y podías hacer una muestra en las ciudades, barrio obrero, barrio de clase media, y podías dispersarlo. Pero ahora, con los teléfonos móviles, no se sabe dónde está el que responde la encuesta por teléfono. Entonces, alguna empresa en este momento, y algún periódico muy famoso, se dedica a hacer últimamente encuestas, en las que publica, perdón, tienen el sistema Cati, que es un ordenador, que va produciendo marcación de números de nueve cifras, que empiecen por seis. ¡Alto en tú! Y luego, pues los encuestadores que están allí van recibiendo las llamadas, según les va llegando, y les va andando, porque, claro, no saben quién contesta. Te tienen que preguntar si es hombre o mujer. Pues a veces la voz también te distorsiona, si es una chava joven. Te tienen que preguntar qué edad tiene, en qué lugar vive usted, no sé qué. Y luego, con eso, la última broma que están haciendo, es que empiezan haciendo dos mil y pico entrevistas telefónicas, y luego lo dejan reducido a mil trescientas, porque eliminan seiscientas para que les cuadre. Pues si no, no serían los mismos hombres y mujeres. Bueno, un verdadero disparate, que es un indicador, pues, a qué punto se está llegando también en la política en España. ¿Qué ha ocurrido en la evolución de las encuestas? La verdad es que hasta los años ochenta seguíamos haciendo encuestas bastante fiables. Fijaros que en España, en el Instituto de Técnicas Electorales, que habíamos montado ya desde el año setenta y cinco, en el PSOE, instituto que ahora no tenemos, por cierto, entonces tenemos un aparato que se llamaba Instituto de Técnicas Electorales, que hacíamos encuestas y demás, pues hicimos encuestas de pronóstico de lo que podía ocurrir en el setenta y siete. ¿Alguien recuerda cuántos votos tuvo el PSOE en el setenta y siete? Veintinueve y pico. Bueno, pues nuestro pronóstico era exactamente veintinueve por ciento. Veintiocho, veintinueve por ciento, con estos intervalos. Incluso hay una anécdota que Felipe González cuenta en un libro, una apuesta que hizo con el ministro alemán de Cooperación, Matofer, en el que este no se creía. En su momento, claro, quién se iba a creer que el PSOE, porque todo el mundo decía que otros partidos iban a tener mucho y demás, y el PSOE era una reliquia, que había estado de vacaciones y tal. Entonces, claro, decían que no era posible. Hicieron una apuesta y demás que Felipe luego reconoce que Matofer nunca le pagó porque ganó aplastantemente. Bueno, últimamente, sin embargo, la situación es muy distinta. Ahora, si vosotros os veis con detalle, en casi todos los sitios donde se han hecho elecciones últimamente, el pronóstico ha fracasado estrepitosamente. Hay muchos fallos de pronóstico. Las últimas italianas también. Daban ganadores a unos y no han sido los ganadores. Lo de Italia es más complejo porque en Italia había muchas variables y muchas tendencias. Pero, por ejemplo, a mí una de las últimas que han fallado, aparte del Brexit, que también falló, y otras muchas, más estrepitosamente me pareció la de Chile. En Chile había solo dos candidatos. Y que decían las encuestas todas el día anterior, que estaban muy reñido, que estaban en los márgenes, algunos decían los márgenes teóricos de error y demás y tal, que estaban en unas décimas. ¿Qué pasó al día siguiente, un pronóstico del día anterior? Pues que el candidato conservador sacó 12 puntos de ventaja. El problema aquí es no que se fracase en el pronóstico, sino que se fracasa abultadamente. Y fracasan casi todas las casas que hacen encuestas de este tipo. ¿Por qué? Algunos han llamado a esto el error en manada. Pues porque hay inseguridad. Y entonces las casas intercambian informaciones entre sí, se llaman, cómo van las cosas, y todos se equivocan en el mismo sentido. Claro, nadie quiere quedar muy despegado del pronóstico general. A veces ha habido desconexiones del pronóstico general. Un caso muy llamativo fue en España el referéndum de la Danza Atlántica, que todas las encuestas, excepto la del CIS, daba un triunfo del no a la OTAN en el referéndum. Acertó solamente la del CIS, que se apartó del pronóstico. Y el que entonces era director del CIS cuando le preguntaba, decía, bueno, yo me puedo equivocar, pero a mí me sale esto. Y fue lo que realmente aconteció. Bueno, ¿por qué razones se están fallando en este momento los pronósticos de las encuestas? Por varias razones. La primera, por la calidad técnica. Por otro, daros cuenta que una encuesta bien hecha, por ejemplo, la del CIS, o los que hace el GEDS, con muestras de 2.000 o más entrevistas, pues viene a costar, es carísimo, a nosotros nos viene a costar 80.000, 90.000 o 100.000 euros al GEDS. Al CIS le viene a costar en torno a 300.000 euros. Si repercutimos los gastos generales, muchísimo más. Sin embargo, alguien me comentaba, no sé si está aquí un compañero de un ayuntamiento, que le acababan de hacer una encuesta de 600 entrevistas y tal, y que le habían cobrado, pues eso, menos de 2.000 euros. Incluso últimamente, que se están haciendo, y lo publicita algún medio, encuestas por ordenador, una encuesta por ordenador, que deja fuera a una parte de la población, pues que viene a costar, o que te cuesta una tarifa plana de ordenador al mes, 50 euros, lo que sea, tipo que teas, no te cuesta más. Solamente con ese parámetro, ciento y pico mil, mil o dos mil y 40 euros, nos podemos hacer idea de que la información es muy heterogénea entre sí. Y que no es lo mismo, no vale lo mismo una información que otra. Junto a esto, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo también que las encuestas cada vez más se están convirtiendo en un instrumento de la publicidad política. Es decir, las encuestas se falsean. El primer factor de desviación es fallos técnicos, no hay calidad. Y si no hay una encuesta de calidad, pues no puedes esperar un resultado de calidad, de una precisión fija. Puedes fiarte del CIS, del dato primario. Otra cosa es de lo que llaman la cocina. Pero del dato primario, no te puedes fiar del otro que se está haciendo, y luego ya si hay una intención de manipulación, pues lo tenemos mucho peor. Porque entonces es ya una proyección irreproducible. Es decir, lo estamos viendo. Es decir, alguien de pronto deja de apoyar a una opción para apoyar a otra y dice que esa otra opción es la vencedora o no sé qué. Yo creo que si en este momento repasáramos los titulares de algún periódico, podríamos hacer tesis doctorales que no sé si serían divertidas y simpáticas, pero claro, serían un poco preocupantes. Por lo que se puede decir. Y luego, al día siguiente, cuando haya elecciones, a nadie se pone colorado. Y no pasa nada. Dicen, bueno, nos hemos equivocado, no sé qué y tal. Una explicación. Ahora, junto a esto, hay otra explicación también. Y es las propias modificaciones que se están produciendo en el electorado. Hay un cambio sociológico y político complejo en nuestras sociedades, que tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo. Bueno, yo, simo de las tablas, pues había tenido aquí unas tablas como ejemplo de lo que son los márgenes teóricos de error y demás, pero como no se ve, dejamos estas tablas para otra posible ocasión. Bueno, el dato importante o el cambio importante que se está produciendo en nuestras sociedades en este momento es que mientras que hace muy poco tiempo la pauta general era que la mayor parte de los ciudadanos votaban siempre por el mismo partido, esto está cambiando. Y en el caso del PSOE, además, era una cuestión, lo veías en las encuestas, casi histórica. Bueno, votó mi abuelo, votó mi padre y yo también voto. Y vota siempre, sí, siempre, siempre y demás y tal. Bueno, en este momento, según los datos fiables que podemos manejar en este momento, es que dicen que votan siempre por el mismo partido solo el 38% de los españoles. Y votan en general 17 y pico, es decir, en total 50 y tantos. Y un tercio, un tercio de los votantes, dice que votan por uno u otro partido según les convence más en cada momento. Es decir, por lo tanto, ya no tenemos un pronóstico fijo, porque vemos que hay personas que no saben a quién va a votar y que lo que dicen en un momento puede cambiar en otro. Bueno, la secuencia que ha habido de esto demuestra que no es una cuestión que se haya producido solo en el 2015, sino que sigue pasando y lo detectamos en varias encuestas. Pero el segundo factor importante es cuánto se decide votar por el partido al que tú votas. Claro, cuando todo el mundo decía que votaba, casi todo el mundo, más del 80 y tantos por ciento, que votaba siempre por el mismo partido, lo tenía decidido de siempre, antes de la campaña. Pero claro, en este momento, los que lo tienen decidido por un partido u otro, cambiando, es en torno al 70%. Y luego hay un 20%, un 18% y pico, que lo deciden en la misma campaña, al principio de la campaña. Y nada menos que un 10% que lo decide el día antes de votar o el mismo día de votar. Si un 10% no decide hasta el último momento, ¿cómo puede haber pronóstico? Claro, esto tiene dos consecuencias. Que los pronósticos son cada vez más difíciles, por no decir imposibles. Por razones metodológicas, por razones... Y también por la propia volatilidad del voto y la indeterminación. Es decir, yo, la verdad es que cuando empezamos a ver estos datos, que son datos relativamente recientes, no me lo creía. Es decir, personas que pueden entrar al colegio electoral y todavía no saben qué papeleta van a coger. Por lo tanto, esto tiene esa consecuencia, la imprevisibilidad, la volatilidad del voto. Pero tiene otra consecuencia muy importante, que es la nueva naturaleza de las campañas electorales. Los expertos en estas materias solían decir que durante una campaña era inútil hacer encuestas, porque ya todo estaba decidido al principio de la campaña. Y que lo que te decía la última encuesta antes de la campaña era lo que solía pasar. Y que las variaciones que se producían durante la campaña se compensaban mutuamente. Unos caían, otros bajaban, pero se neutralizaban entre sí, porque estadísticamente eran pequeñas. Ahora, claro, la campaña tiene importancia hasta el mismo día que se vota. Los mensajes latentes que se pueden lanzar ese día son importantísimos, porque pueden acabar contribuyendo a marcar un poco las opiniones, las decisiones. ¿Qué podemos saber? Que sería el segundo elemento que yo quería comentar, luego vamos a esto. ¿Para qué sirven hoy en día las encuestas? ¿Por qué fallentado tanto lo hemos dicho? ¿Qué utilidad, qué servicio puede tener para el trabajo político? Generalmente, yo creo que hay un exceso todavía de fe, a pesar de esto que está ocurriendo, de fe en las encuestas. Yo no entiendo cómo todavía algunos, y yo que soy sociólogo, yo no soy experto en temas electorales, yo trabajo más en desigualdad y otros temas, pero algo conozco porque he hecho muchos estudios a lo largo de mi vida sobre esto. Entonces, yo no sigo entendiendo cómo nos influyen tanto las encuestas. Ahora, cuando se publican esas encuestas en estos medios que se las inventan y demás y tal, pues hay gente que se indigna, hay compañeros y compañeras nuestras que se indignan y demás. No te indignes, esto es una simulación, es un simulacro. Es igual que si alguien publica en un editorial diciendo, yo prefiero a Albert Rivera porque no tiene bigote, y eso me parece muy bien, pues, intrascendente políticamente. Pero sigue influyendo. Y sigue influyendo porque muchas veces en la vida política, que es una vida que está muy plagada de frustraciones, de problemas, de incertidumbres, buscamos certezas. Eso es muy lógico y muy humano. Intentamos buscar certezas. A mí, por ejemplo, en muchos ayuntamientos, en muchos sitios que quieren saber qué pasa, yo les digo, no os gastéis el dinero en eso. Obtén la certeza por otro día, por otra vía. Daros cuenta que esto es un poco lo que sociología a veces ha calificado como el síndrome de la madrastra. El famoso cuente de Obranca Nieves, ¿recordabais aquella madrastra que tenía un espejo mágico al que preguntaba, espejito, espejito, hay alguien más guapo que yo? Entonces, claro, estamos preguntando, espejito, espejito, hay alguien que tenga más votos que yo. O tenga menos. Bueno, ¿y qué? Eso no es lo importante hoy en día. Eso tiene poca utilidad en sí mismo y por las razones que digo de falta de fiabilidad y de previsión. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos para qué pueden servir realmente las encuestas en nuestros días. Yo creo que las encuestas actualmente te proporcionan información útil de fondo, que es la información política importante. Es decir, nos permite identificar las tendencias subyacentes que existen en sociedades como la nuestra. ¿Qué piensa y desea el ciudadano? ¿Cuáles son sus grandes reclamaciones, sus grandes problemas? ¿Qué quiere que se haga? ¿Qué demanda de la vida política? Y a partir de ahí, lo importante es que la información que obtengamos de las encuestas sea una información a la que hagamos casos. Pero yo creo que muchas veces hacemos encuestas y se hace muy poco caso a los resultados. Pero hoy por hoy, la información útil que proporcionan las encuestas, a mí me parece que son, en primer lugar, para hacer el diagnóstico de la situación política que vive un país en un momento determinado. ¿Qué inquieta? Y os voy a comentar ahora, para terminar y poder hacer un poco de debate sobre esto y pasarlo a la mesa redonda, en primer lugar, las que podemos identificar con encuestas fiables, las del GED o las del CIS, al margen de la interpretación, que es otra cosa. Pero la interpretación, yo es que ni siquiera entro en lo de la interpretación, porque eso se ha convertido en terreno más bien de las ideas políticas, de la competencia política. En primer lugar, ¿qué preferencias tiene el ciudadano sobre si hay que hacer o no hay que hacer un cambio de gobierno en España? Vivimos un momento en el que aumenta la exigencia de un cambio. Estamos en un ciclo que exige cambios políticos. El ciudadano, muy mayoritariamente, como veis en estos datos de tres encuestas del GES, en torno al setenta y tantos por ciento, las últimas que hemos realizado, piensa que España necesita un cambio de gobierno. Estamos al final de un ciclo político. Esto coincide, además, con otros elementos que hemos visto en la historia reciente de España. Los ciclos políticos juntos duran dos legislaturas. Al final hay un cambio. Entonces, ahora se espera que haya un cambio y se desea que haya un cambio con una mayoría muy notable de población que demanda cambio. En segundo lugar, ¿qué tipo de cambio se demanda en España? Pues yo diría que una de las cosas más importantes que está ocurriendo en este momento en nuestra sociedad es la creciente sensibilización por los problemas de las desigualdades sociales. No solamente lo estamos viendo en las manifestaciones, en ese mar de fondo que hay en la sociedad y que probablemente nos va a llevar a un ciclo de conflictos y de tensiones y de reivindicaciones sociales que no se sabe quién va a liderar realmente. Pero daos cuenta, por ejemplo, que esto es muy significativo en esta serie de estudios del HEDS, que ante una pregunta estándar que se aplica internacionalmente, si piensan que España es un país en el que hay pocas, algunas o muchas desigualdades, fijaros que los que piensan que hay muchas desigualdades desde finales del siglo anterior pues han pasado del 60% al 80 y tantos por ciento. Es decir, que hay un consenso, una conciencia clara en el conjunto de la población que estamos ante un exceso de desigualdades, que de alguna manera son insoportables, que no son lógicas en un país avanzado. Eso es un trasfondo ideológico importante. En segundo lugar, un elemento de información importante es cómo se autoidentifica cada uno de los españoles en este momento. Me parece que aquí es muy significativo el desplazamiento progresivo a la izquierda que se ha producido en los últimos años. Según los estudios del HEDS, en los últimos estudios finales del año pasado, el 60% de la población se ubica en esas escalas en las cinco casillas de la izquierda y el 33, 34% en las cinco casillas de la derecha. Esta es la información de los datos del GES. Pero los del CIS son muy similares. Es decir, según los datos del CIS, el 57,7% de la población se ubica en las casillas de la izquierda y el 25,3% en las de la derecha. El último sondeo del CIS, el del mes de febrero, se identificaba en las cinco casillas de la izquierda el 56% y en las cinco de la derecha el 21%. Y, indefinidos, un veintitantos por ciento en la del CIS. ¿Esto qué significa? Es una identificación espontánea, es una escala de 1 a 10, con un indicador que se da a los ciudadanos, una tarjeta para que se ubique ahí. Algunas encuestas que se publican, resulta que, las más disparatadas, Ciudadanos tiene el 28%, el PP el 24%, ¿eso cuánto suma? Claro, mucho más del doble que el 25% de los que se clasifican en las cinco, o sea, autocalcifican en las mismas encuestas ellos mismos en los cinco espacios de la derecha. ¿A qué obedece esto? Pues, hombre, obedece, entre otras razones, aparte del afán de presentar las cosas como se quiere, a que hay algunos votos que se cuentan dos veces. Primero, se hace una proyección de lo que se llama el voto oculto del PP y luego el voto explícito de Ciudadanos, que el voto oculto, una parte del voto oculto del PP, es el voto nuevo de Ciudadanos. ¿Y esto qué significa? Pues, claro, que se amplifica. Entonces, como un soufflé que ha subido, pero no es un soufflé, es un super soufflé que ya está, digamos, en la estratosfera. No cuadra, no cuadra. Por lo tanto, retengamos el tema de fondo, que hay una evolución que, además, se ve muy claramente en la media, en la media de autificación de la población, en las escalas que hacemos nosotros del 10 al 1, pues, que en este momento estamos en una autoidentificación media del 6-25, es decir, de un país que sociológicamente es de izquierda moderada, pero de izquierda. Si veis la evolución en los últimos años, estamos igual que estábamos en los años 90, cuando el PSOE ganaba las elecciones cumplidamente, como media, como media de autificación de la población. Entonces, no existían otros partidos. Pero, claro, desde el punto de vista de la evolución que a nosotros nos interesa seguir, no es que siempre toda la población, la mayoría de la población española, haya estado autobicada en la izquierda, sino que, por ejemplo, en el año 2009, era en torno al 38, igual que 2010. Ahora hemos subido hasta el 60. Es decir, que cada vez hay más personas. Hay un desplazamiento hacia la izquierda latente y expreso del conjunto de la población española, que es lo que da potencia, posiblemente, a un partido como el PSOE. Ahora, todo esto de las medias, como el famoso chiste de la ciudad en la que se come una media de dos pollos, pero una familia come cuatro y otra ninguna, es una media. Lo que tenemos que ver es en qué espacios concretos se ubica, y para los que trabajáis en política y que vais a trabajar en campañas, esto es muy importante tenerlo presente. Hay que tener presente que la distribución de la población española en un eje izquierda-derecha se produce a lo largo del tiempo de manera bastante coincidente de la forma que se ve en ese gráfico que está ahí proyectado, que no sé si acertáis a verlo a la distancia. Pero que revela que hay una complejidad, que hay un espacio muy potente en el que se aglutinan muchas personas específicamente, que es el 5, que es el centro-centro, el centro moderado, y luego hay tres espacios muy potentes, que son el 8, el 7 y el 6, en los que se ubica bastante gente. Y sobre todo en el 6 últimamente, en el centro-izquierda. Es decir, que de ese aumento de los que se autoubican en las cinco casillas de la izquierda, muchos se autoubican en el centro-izquierda. Y en los dos extremos hay cada vez menos personas, es decir, que no es una sociedad polarizada. Sí se ubican más en la izquierda, en la izquierda están las dos casillas de la izquierda, en la extrema izquierda, en la 9 y 10, han crecido, hay ahí en torno al 8 o 9%, que explica el auge de algunos partidos políticos, pero el resto se sitúa de manera más equilibrada. Si consideramos las tres posiciones típicas en las que ha estado el electorado del PSOE, que es el 6, el 7 y el 8, en los estudios del JETS, pues daros cuenta que en este momento, en esos tres espacios, está el 47% de la población. Es decir, más que lo que había en el año 85, 87, 89, cuando el PSOE ganaba cumplidamente. Pero estos son espacios teóricos. Coincidentes, eso no quiere decir que eso esté amarrado, ni muchísimo menos. Y este gráfico, que yo creo que el que trabaja en campaña es lo que tiene que tener presente más claramente. Siento mucho que no lo veáis desde la distancia. Pero esto es lo que calificábamos como el mapa de los espacios políticos, que revela que cada partido, el PSOE, decimos, es 6, 7 y 8. Bueno, pero no es una posición estática. No tenemos a todos nuestros electores en esa posición. El PSOE se sitúa en este momento en un espacio que está, desde el punto de vista de identificación de sus votantes, en el 7. En los últimos años se había ido desplazando hacia el 6 y pico, es decir, que estábamos perdiendo el electorado por la izquierda. Ahora está en el 7. Y tenemos a Podemos en el 7 y medio. Y a Ciudadanos en el 5 con 4. Es decir, que tenemos unos socios, vamos, unos socios, unos competidores, unos partidos políticos que existen en España que por un lado y por otro compiten con el electorado del PSOE, con una parte. Es decir, nosotros tenemos una parte, la parte más dura, más nucleada de nuestro electorado, en la posición del 7. Pero tenemos electores en el 8 que lo mismo van a votar a Podemos que nos van a votar a nosotros. Y tenemos, sobre todo, muchos electorados en el 6, muchos electores en el 6, que pueden votar a Ciudadanos o pueden votarnos a nosotros. Lo mismo les ocurre a los demás partidos. O sea, este tipo de gráficos, si nosotros situamos este tipo de gráficos, si alguien pide que le hagan estudios, hay que, al final, hacer este tipo de gráficos, podemos entender cómo se va a producir la competencia política. En el caso del PP, el PP es un partido que es identificado muy como de derechas, muy en la extrema derecha, pero que tiene un electorado de clases medias urbanas que es más de centro o incluso centro moderado. Entonces, claro, es el electorado que está acogiendo Ciudadanos. Es decir, que en este momento hay una competencia política muy fuerte, PP-Ciudadanos, que es la competencia más fuerte por intentar ganar los espacios del 5 y el 6, intentar penetrar ahí, que son los que sí, efectivamente, en las encuestas está perdiendo el PP. Y nosotros tenemos una competencia con Podemos que intenta traer una parte de nuestro electorado. Incluso recordar que en las últimas elecciones decían que su modelo era Dinamarca y no sé qué y demás y tal. Pero, claro, eso al mismo tiempo está haciendo perder credibilidad y firmeza en los apoyos más a la izquierda de Podemos. Podemos, en este momento, tiene el 40% de sus apoyos a su izquierda. Es decir, que si hacen muchas velidades disparatadas, es posible que surjan otras formaciones o se desgaje alguna de las confluencias más por su izquierda. Bueno, esto que revela, no tenemos tiempo aquí de entrar en detalles sobre esto, la complejidad real de los mapas políticos y la necesidad de orientar la competencia política en términos de rentabilizar los resultados. Un tipo de campaña política, en nuestro caso, puede permitir ganar el electorado que está dudando entre PSOE y Podemos, pero otra parte puede permitirnos ganar el electorado que está en el centro izquierda. Que recordáis las columnitas que yo os decía antes, es un electorado muy numeroso en el caso de España. Sobre todo, también clases medias urbanas o clases medias trabajadoras, como nosotros decimos, urbanas y algunos otros sectores sociales. Valoración, otro elemento importante para saber qué puede pasar en una competencia política real cuando se produzca esta, cuando haya realmente elecciones, es cómo se valora a los líderes políticos. Nosotros tenemos el líder mejor valorado de la vida política española, a pesar de lo que dicen algunas encuestas, con Albert Rivera, que por una serie de artilugios va manteniéndose, pero que es claramente el único líder que en una encuesta seria saca aprobado, los demás tienen una valoración muy baja. Mariano Rajoy ha subido en valoración últimamente y parece sorprendente, ¿verdad? Ha bajado mucho en Cataluña, pero Cataluña la ha hecho subir en otros sectores sociales. Es decir, que eso es una apuesta también estratégica muy clara para él y para Rivera, que la van a intentar explotar intentando hacer de eso el elemento de dinamización de voto. Esto es un dato que no hemos hecho público y que a Pedro no le va a gustar que yo lo haga público aquí, a pesar de que se lo he comentado. Pedro, en este momento, tiene una valoración positiva en sí mismo como el líder más valorado, pero cuando nosotros preguntamos quién prefiere usted como presidente del gobierno, aparece seis o siete puntos por delante del PSOE. Es decir, es muy claramente nuestro valor electoral más neto en este momento. Ha conseguido una credibilidad de político honrado, de político coherente con sus ideas y demás y está muy por delante. Felipe, en su momento, estaba dos o tres puntos por delante del PSOE y algunos decían que era muy poco. Es muchísimo porque dos o tres puntos es lo que te hace ganar o te hace perder en las elecciones. Ahora, estar siete puntos, si esto se aprovecha y se hace bien, tiene un valor potencial grandísimo. ¿Entendéis a partir de esto lo que están haciendo algunos medios de comunicación y algunos, con Pedro? Está clarísimo. Porque ellos también tienen esta información o se le han dado esta información. Pero esto tenemos que tenerlo presente. Un líder tira del partido y en este caso concreto tenemos la suerte de tener un líder y haber tenido en el PSOE unos procesos políticos que potencian esta posibilidad. Luego, hay que entender que los partidos políticos, dentro de esa perspectiva de complejidad, son partidos todos cada vez más heterogéneos y con perfiles más difusos, más lo que algunos llamaban el casual party, partidos que recogen de todos los lugares del espectro político. El partido más coherente sigue siendo el nuestro. Un 40% de nuestros votantes se consideran socialistas, sin más adjetivos. En el caso del PP también es un partido coherente, es un conservadurismo, el 39% se consideran conservadores, es un partido conservador. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos y Podemos son partidos, recogerlo todos. Fijaros, en el caso de Podemos un 20% progresista, un 15% socialista, un 11% comunista, un 8% ecologista, un 7% feminista. En el caso de Ciudadanos un 18% liberales, un 13% progresista, un 16% conservadores, un 11% socialdemócratas. Son partidos de revoltijo. Pero eso, no nos riemos de ellos, porque eso puede tener rendimientos electorales. Ese tacticismo, voy a apoyarse una cosa, mañana a la siguiente y no sé qué tal, va sumando hasta que en un momento determinado entre en crisis y entre en quiebre y que llegará. Lo que pasa es que, ojalá que llegue antes de que se vote y que se vea claramente o que pueda ver la gente quién es cada cual. Partidos, otro elemento, este es el último, partidos que suscitan más rechazos, partidos que la gente, el ciudadano dice que no votaría nunca. ¿Quién es el partido al que no votaría nunca? Pues el primero, Unidos Podemos. En segundo lugar, el PP. De ahí la hora, la necesidad a veces de interpretar lo que se llama el voto oculto. Luego está Ciudadanos, que no despierta mucho rechazo, Esquerra Republicana, partido de Cataluña y el que menos rechazo en Cataluña, que lo haga de estos, el que menos rechazo provoca en este momento es el PSOE. Nosotros podemos tener más o menos apoyos en las encuestas y en un momento dado, pero es el partido que tiene más potencia de crecimiento porque no suscita el gran rechazo que suscita el PP o que suscita Unidos Podemos. Salvador, perdóname que saque esta y prometerme que no lo vais a contar, además, como no lo veis bien, no lo vais a contar esta, esto es de una encuesta hecha a finales de noviembre del año pasado, antes de las elecciones catalanas, que da muy expresivamente los datos, es casualidad, este dato de aquí lo traigo porque es casualidad, porque la submuestra de Cataluña eran 300 y pico entrevistas, pero para una muestra nacional de 2.000 y pico entrevistas. A nosotros nos daba que el voto directo del PSOE en ese momento era 24% y el de Cataluña 15,5. El voto más simpatía 27,8 para el PSOE, 17% para el PSC. Partido que más le gustaría que ganase, 28 en el caso del PSOE, 17,7 en el caso de Cataluña. Resultado final pocos días después de las elecciones en Cataluña, el 15,2. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una base firme de voto y tenemos una base potencial. Es decir, que el PSC, como se prevía en algún momento, yo creo que el voto es previsto, podría haber llegado al 18%, pero por las razones que sea, en el curso de la campaña, la importancia enorme de la campaña. En la campaña no se puede cometer ningún error, en la campaña hay que ir hasta el último día. No puede haber, tenemos ese margen, tengamos eso solamente en idea, una base firme y una potencialidad. Si lo que resultó en Cataluña en aquel momento era fiable y concordante con los datos de nuestras encuestas, si los datos generales de España son también concordantes, que eso no está asegurado, lógicamente, por los márgenes teóricos de error, pues el PSOE estaría, o venimos de una posición bastante firme, bastante sólida. Y me permitís terminar con una cosa. Después de hablar de este tipo de encuestas, no nos olvidemos que en un partido como el nuestro, lo importante es lo que vemos en esta última, que es así que espero que la veáis, diapositiva. Las terribles desigualdades y la necesidad de tener compromisos firmes en esto. Muchas gracias. Si os parece, si alguien quiere preguntar o aportar algo a esta primera parte del debate, veo que nos quedan 10 minutos para pasar a la segunda parte de la mesa redonda. Incluso los de la mesa redonda, no sé si queréis plantear alguna cosa ahora. ¿Alguien quiere plantear o formular algo? Desde el micrófono, si no te importa. Allá atrás. Bien, yo quería saber si aplicaciones como Google que tienen otras aplicaciones que marcan tendencias, Facebook, Twitter, ¿esto no podría tenerse en cuenta como si fuesen encuestas? Bueno, está muy bien que lo hayas planteado porque es una metodología que se está aplicando ahora y tenemos un compañero nuestro que es el alcalde de Jum, José Antonio Rodríguez, que va a intervenir también en estas jornadas, que es especialista en estas materias. Y efectivamente, Google, aunque no sigue la metodología científica, la metodología estadística, pero simplemente por la acumulación de informaciones, puede proyectar esos datos porque maneja mucha información y ve también por dónde van los tiros. Y ve por dónde van los tiros. En este momento hay comprometidos equipos científicos muy importantes desde la MIT de Estados Unidos y otras universidades y demás que están trabajando en si Google puede ser, digamos, también un instrumento del pronóstico electoral que será modulado. Tú tienes que modular en función de lo que sale ahí. Tienes que conseguir, digamos, interpretar, porque ahí estamos hablando de cientos de miles de datos. No de una muestra de 2.000 o 4.000 personas, sino de cientos de miles de datos. Y a unos países que se ha empezado a utilizar parece que da un poco el signo por dónde va. En este momento la competencia política va a producirse cada vez y la propaganda y la difusión cada vez más en las redes. Vosotros todos conocéis, me imagino, el libro de Alan Mink, La borrachera democrática de los años 80, a principios de los 90, en el que planteaba que en la vida política moderna la idea de los tres poderes clásicos ejecutivo, legislativo, judicial, ha quedado un poco ahí. Que los tres poderes reales son los medios de comunicación las encuestas y los poderes judiciales. Y habla eso de los políticos preocupados por los jueces continuamente, obsesionados con las encuestas, mirando qué dicen los medios y demás y tal. Y dice eso, la utilización de las encuestas como instrumento de poder político y de influencia. Entonces, y los medios de comunicación, que están hibridados en muchos casos. Entonces, eso, hoy todavía no, pero progresivamente va a ser sustituido por el poder de las redes. El ejemplo más reciente que podemos poner es muy desagradable porque es el de Trump. Trump fue machacado por todos los medios de comunicación social, poderosos y demás, no tuvo a menos, pero sin embargo, a través de las redes consiguió movilizar apoyos. Es bien, es cierto que es con un enfoque muy populista, llamando a las emociones y demás, pero ahí hay un futuro, hay un futuro analítico que lo que tiene es que es irreproducible, porque una de las características del método científico es que cualquier experimento, cualquier hallazgo tiene que ser reproducible. Tú coges en este momento el pronóstico que hace un periódico y que publica, este es mi pronóstico, este partido va a tener tanto y no te dice cómo se llega ahí, tendría que decirte esta es la regla, el método que yo utilizo, lo que se hacía antes para calcular el voto oculto del PP y tú, cualquiera, puede reproducir ese experimento haciendo una encuesta, aplicando el mismo método y le da lo mismo. Eso no se hace. Pero en Google ocurre lo mismo, Google es más intuitivo, pero estamos viendo que llega a acumular tal densidad de informaciones, tal número tan enorme de informaciones que pueden hacer pronósticos bastante fiables. Nosotros tenemos algunas experiencias ya con el grupo este de José Antonio, el compañero, y la verdad es que dio buenas aproximaciones a lo que estaba pasando y lo que pasa en el debate político. Si no te importa, habla desde el micrófono para que lo escuchen todos y pueda grabar. Sí, sí. Buenos días a todos y a todas. No, en realidad son dos preguntas. Una, a nivel legislativo, hay algo establecido para el control de las encuestas, porque la percepción que hay en la ciudadanía es que las encuestas manipulan tanto los sentimientos como el sistema político del país. y la otra es que si de este taller pudiera haber algunas ideas o sugerencias para la campaña a nivel municipal, o sea, lo que es el local, ¿qué podemos hacer? Porque no vamos a hacer esas encuestas a grandes palabras, ¿no? Y bueno, si hay algún tipo de sugerencia que pudiera facilitar el trabajo de los que nos dedicamos a la campaña a nivel municipal. Pues la primera pregunta, sí, hay una ley en España que se aprobó en los años 70 y luego se perfeccionó que dice que cuando se publica para evitar que se publiquen encuestas falsas y demás, que tú tienes que publicar la ficha técnica, cuántas entrevistas has hecho, tienes que publicar los datos primarios, la pregunta, porque claro, hay algunos también encuestas publicadas en periódicos que la pregunta está sesgada. Dice, ¿es usted? No sé qué, haciéndote la pregunta, pues sí, claro, yo me imagino al encuestador emplazado en eso por teléfono o lo que sea y te lleva a ello. Entonces, todo eso tendría que ponerse y tendría que ponerse los datos primarios, pero de eso ya se prescinde, es decir, que hay un incumplimiento y algunos dicen, es una ley miosoleta, es una ley que entre otras cosas prohibía publicar encuestas la semana antes de las elecciones para evitar las influencias patológicas de las encuestas, de hecho, las encuestas orientan el voto útil y pueden orientar el voto desarticulado también, la dispersión del voto, entonces en España tuvimos casos de periódicos que publicaron encuestas que no se habían hecho por empresas que no existían, entonces inmediatamente se dijo, bueno, pues que se ponga la empresa, que se pongan los datos, pero si veis eso nadie lo cumple y sobre todo no aparecen los datos primarios, lo que la gente dice, o sea, la encuesta no sirve para saber lo que el ciudadano te dice y si tú en vez de poner eso pones lo que simulas que quiere decir, pues claro, es que es tan disparatado que yo a veces no entro, no entro, digamos, no luego a entenderlo, ¿no? Segundo tema para las encuestas municipales, hombre, yo creo que el PSOE, el propósito es hacer encuestas que nos permitan orientarnos, pero aprovechando que es mi campo, sí, os digo, que yo creo que tenemos que hacer, tenemos la oportunidad de hacer, después de las primarias de todo el proceso del que venimos, un proceso participativo muy fuerte en tema de campaña electoral y de los programas electorales. El ciudadano de nuestros días, nosotros, como ciudadanos, somos ciudadanos igual que los demás, queremos participar, lo hemos visto en las primarias, queremos participar y cuando no se nos deja participar nos enfadamos, queremos participar. Claro, lo mismo que nosotros podemos aportar cualquiera de nosotros ideas para un programa electoral, hay muchos ciudadanos que pueden aportar ideas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un buen programa en el que también tendrá que haber expertos, pero sustentado en un proceso participativo muy potente. Llamar a los ciudadanos de este país, nosotros somos ciudadanos y en su misma sintonía, a que participen con nosotros en definir los grandes objetivos y ideas maestras y ideas fuerzas de nuestros programas. Vamos a ponernos en marcha inmediatamente. Esta semana próxima vamos a tener ya unas reuniones y demás para poner en marcha un proceso participativo que es muy importante que nos impliquemos. Y luego, utilizar los datos que proporciona la propia organización, ponerlo en común. no tiene sentido que cada cual haga una encuesta fragmentada, sino intentar poner en común toda esa capacidad de análisis para poder hacer una oferta electoral seria a la altura de lo que espera el ciudadano de hoy. Hay una frustración, hay una preocupación, porque hay cosas que no funcionan y queremos que funcionen. Entonces, el objetivo que nos vamos a proponer, que yo creo que es alcanzable, es que por lo menos haya dos millones de ciudadanos que participen con nosotros en ese proceso antes de ir a la campaña y a la pre-campaña. Yo creo que si lo conseguimos, eso sí que... Y además, vamos a hacer propuestas ya las de Ogarán que yo creo que van a ser innovadoras. Nos vamos a poner un poco a la vanguardia de lo que son los partidos políticos. Lo mismo que en un momento determinado las primarias nuestras han despertado mucho interés, yo creo que también. Lo hicimos con el programa 2000. El programa 2000 en su momento participó un millón de personas y vinieron de todos los partidos, el alemán, no sé qué, a ver cómo lo habíamos hecho y nos imitaron, el francés, el alemán, todos hicieron sus programas 2000. Yo creo que tenemos que ser capaces de poner ese proceso potente y luego que llegue resultado. Claro, el proceso no solo es participación, sino al final tener buenas propuestas que tenemos que afinarlas y tienen que ser propuestas concretas y sencillas. Perdona, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que es como parte de lo que tú estás diciendo ahora de este proceso de consulta a los militantes y a gente incluso simpatizante. Yo me refiero a una pregunta muy concreta. ¿Se tiene previsto o se va a hacer un estudio riguroso para estudiar las mejores candidaturas para Madrid para ganar? ¿Para ganar de una vez? No sé si es competencia, o sea, si es una pregunta que se debe hacer aquí o no, pero es algo que me preocupa y que, como sabes, preocupa mucho a la militancia, el que circule el nombre, se rechaza el 90% de esas posibles candidaturas, yo creo que habría que hacer un estudio riguroso y ver qué personas suman más simpatía, más preparación, más formación, más experiencia y que pudiera ganar de verdad la capital de España, que sería la puerta para ganar el gobierno. Gracias. Yo entiendo como tú lo que quieres decir, pero ten en cuenta también que los que tienen que decir quién es candidato somos los ciudadanos y la organización, no las encuestas. Es decir, que tenemos que tener, nosotros tenemos que tener la información de las encuestas, saber quién tiene que ser, pero tú imagínate que una persona es muy popular o muy conocida por una serie de razones, pero no sintoniza con lo que piensa la organización o lo que queremos hacer en el programa electoral. Tenemos que combinar, si hemos reivindicado las primarias, tenemos que ser coherentes con ese proceso de consulta y de escucha a la ciudadanía. En las encuestas va a responder tanto el que es hostil al PSOE como que es indiferente como que es favorable. Nosotros en los estudios previos, para que os hagáis una idea, hemos identificado, no me gusta la expresión que utilizan los especialistas, nuestro público objetivo. Quienes son los españoles que pueden llegar a votar por el PSOE, que es en torno al 48%. Entonces, lo importante es la opinión de esos, no del otro 52%. Por lo tanto, la técnica de la encuesta en esto no sirve si son encuestas específicas. La idea que tenemos en este momento, si lo podemos hacer, porque esto tiene costes económicos, es hacer un gran estudio de lo que llamamos inicialmente estudio sociológico de participación para el ciudadano, en el que vamos a preguntar sobre muchas cosas de este tipo. Tenemos que combinar, es una combinación de elementos. Yo te he entendido, yo te he entendido, sin duda. En los estudios nuestros, por ejemplo, cuando les preguntamos, preguntamos al ciudadano, ¿qué espera usted de un líder político? Lo fundamental en este momento es honestidad. El perfil más demandado es honestidad, credibilidad. Hay ciudadanos que quieren creer en personas y podemos ver quienes tienen credibilidad y explotarlo más, porque yo creo, por ejemplo, en el caso de Pedro, tiene un potencial de credibilidad enorme y de enraidez personal. Segundo lugar, tener un buen equipo, aportar ideas nuevas, ideas que solucione. Yo te entiendo, pero es otro capítulo. Yo creo que una palabra más porque se nos pasa el tiempo para la mesa redonda. Muchas gracias. Muy rápido, José Félix. Muchas gracias. Ayer decía el presidente Zapatero que las encuestas están en nosotros. Bueno, yo diría que además de estar en nosotros, también están en la calle. Y voy a poner dos ejemplos muy pequeños. Esta misma mañana, en una emisora de amplio espectro nacional, ¿verdad?, sobre este debate que se tiene desde estos últimos días, sobre la prisión, esa renovable, toda esa serie de cosas, ¿verdad?, que a mí no me sale el nombre, perdonad. La locutora que hacía reflexiones al respecto tenía varias formas de expresarlo, de expresar incluso lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues se ha decantado por una. El acuerdo PSOE-PP determina el enfriamiento del debate. Todos sabemos lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo de lo que está en la calle. Y otro ejemplo. Estamos en el sur de Madrid. Los datos que conocemos sobre la renta básica disponible es que aquí en Madrid el norte y el noroeste está en torno a 25 puntos por encima de la media y el sur metropolitano millón y medio de personas de ciudades importantes de lo que se vino en llamar y todavía queremos seguir llamando el cinturón rojo está 27 puntos por debajo. 60 puntos de diferencia entre un territorio de Madrid y otro territorio de Madrid. Está claro. Mi pregunta es esas cosas me figuro que intervendrán a la hora de establecer una muestra. Yo espero que sea lo fundamental. La desigualdad en este momento es el gran reto de nuestra civilización. Una situación que progresa que está creciendo que hemos tenido niveles de crecimiento del PIB importante si no es capaz de subsanar las desigualdades si no es capaz sobre todo de dar horizontes a las nuevas generaciones si dejamos tirados en la cuneta a los jóvenes es una civilización que está en fracaso. Entonces el papel de partidos como nuestro es tomar esa bandera esa bandera de hacerlo. Un minuto solamente yo repito la pregunta. Una pregunta muy breve. La encuesta sobre la que se han mostrado los cuadros y la que se han publicado entrevistas la selección de la unidad última era estrictamente aleatoria o con cuotas? Es aleatoria y con cuotas tienes que cerrar las cuotas. Tiene que ser un sistema lo fundamental Sí, sí. Aleatoria puntos de unidades calle en calle un número y en ese número una persona tiene que ser hombre, mujer y demás. Inicialmente es la persona que contactas y para cerrar el final si te falta eso tienes que cerrar que es lo que hace el CIS y lo que hace se ve que tú sabes de muestras. Es que no podemos yo os pediría ahora a los que queréis comentar porque es una descortesía a los compañeros que están aquí que hablen y luego al final en el debate general si es posible metemos alguna cosa y en primer lugar está Salvador Illa que es como sabéis el secretario de organización de Cataluña y que además tiene una experiencia extraordinaria en la última campaña y es el que mejor nos puede explicar la utilidad de todos estos instrumentos que lo tiene más reciente y más vivo. Salvador, muchas gracias y quieres hablar. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este taller de sociología para la sociología y pronósticos electorales. Yo soy el secretario de organización del PSC. Mi partido me encomendó la dirección de la última campaña electoral. No soy experto en encuestas como los compañeros de la mesa redonda en la que participo y lo que pretendía contaros muy brevemente es qué hemos hecho nosotros, cómo hemos usado las herramientas de encuestas en estas últimas elecciones en Cataluña, cómo nos ha ido ese uso que hemos hecho y luego haré a raíz también de algunos comentarios y algunas preguntas que ha habido una brevísima nota sobre las elecciones municipales lo que pensamos hacer al respecto. Antes quería hacer tres consideraciones previas en parte ya hechas por José Félix Tezanos pero que me parece relevante hacerlas también. En primer lugar para decir que la política tal como la entendemos nosotros no está no consiste en seguir a la opinión pública sino que consiste en convencer a la opinión pública y por tanto hay cosas que digan lo que digan las encuestas hay que hacer lo que hay que hacer y esto ha pasado mucho en Cataluña en los últimos meses a pesar de lo que del estado de la opinión pública había cosas que había que hacer por convicción por ideología porque tocaba hacer y por tanto este es un parámetro de actuación que no debemos de olvidar. Dicho esto segunda consideración previa es muy importante saber lo que piensa la gente es muy importante tener análisis electorales tener encuestas para tener la temperatura de lo que está opinando la opinión la opinión pública y también es verdad quiero decir que cada vez más nos encontramos con que las encuestas aparte de medir lo que piensa la gente intentan influir sobre lo que piensa la gente y estamos en esto de las profecías autocumplidas vamos diciendo que va a ganar tal o cual formación política para que luego acabe la gente creyendo lo mismo y la profecía autocumplida y en tercer lugar constatar también de forma especial en Cataluña pero no solo en Cataluña la enorme volatilidad del clima político de la opinión pública los cambios importantes en la cartografía política que ocurren no solo en nuestro país sino en todo nuestro entorno europeo y occidental y antes José Félix ha dado algunas algunas muestras de como la fidelidad de voto es cada vez más cambia dicho esto nosotros que hemos hecho en Cataluña bueno en primer lugar yo quiero resaltar cinco cosas podría decir más cinco cosas que ponen de manifiesto la enorme excepcionalidad de las elecciones catalanas del 21 de diciembre lo digo porque digamos si ya es difícil hoy en día medir lo que pasa y tener un termómetro de lo que piensa la gente en esas elecciones en Cataluña yo creo o creemos nosotros que fue todavía más difícil cinco cosas que explican la excepcionalidad de esas elecciones en primer lugar la ruptura flagrante de la legalidad vigente que se produjo el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se aprobaron dos leyes inconstitucionales la del referéndum y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana se rompió la legalidad vigente en segundo lugar la celebración de un pseudo-referéndum ilegal y unilateral el 1 de octubre con todos los acontecimientos que conllevó que conllevó esto en tercer lugar no menor las elecciones fueron convocadas por Mariano Rajoy por el presidente del gobierno sabéis vosotros que se aplicó el artículo 155 y por tanto se intervino la autonomía y convocó las elecciones Mariano Rajoy en cuarto lugar fueron unas elecciones con candidatos en prisión y en quinto lugar unas elecciones con candidatos fuera del país por decisión suya bueno son cinco elementos podría decir más que dan idea de cómo estos acontecimientos que además se fueron produciendo los que he citado desde septiembre hasta el 21 de diciembre fueron impactos potentes en la opinión pública que hicieron ya que en un clima ya de por sí muy volátil esto todavía incidiera más ¿qué hicimos nosotros respecto a encuestas y análisis electorales? nosotros tenemos en el PSC un equipo plural de unas siete o ocho personas de análisis electoral que se reúne periódicamente y que ya desde principios de 2017 pues íbamos configurando todo un plan de trabajo preveyendo una convocatoria electoral que se podía producir en cualquier momento en el año 2017 un equipo plural por disciplinar de siete o ocho personas tuvimos cuatro líneas de trabajo teniendo en cuenta también los recursos de los que disponíamos para hacer esta tarea que eran pocos y escasos primera línea de trabajo puesto que no teníamos suficientes recursos para hacer muchísimo trabajo de encuestas lo que hicimos fue analizar a fondo las encuestas más fiables las del CIS y las del CEO por tanto nuestro equipo de análisis electoral lo que hizo es cada vez que había una encuesta del CIS una encuesta del CEO pues hacer un estudio profundo de la misma un análisis profundo de los datos y darnos una interpretación no cocinada de lo que pasaba en estas encuestas y también de las encuestas de los medios de comunicación un seguimiento de estas encuestas desde la semana anterior a la convocatoria electoral que se produjo el 27 de octubre nosotros analizamos 26 encuestas de distintos medios de comunicación o grupos cintans que publicaron encuestas relativas a Cataluña por tanto primera línea de trabajo analizar con cuidado y con profundidad aquello que publican otros organismos oficiales o medios de comunicación es lo más económico lo más barato y lo que te da digamos un rendimiento si tienes pocos recursos más eficiente segunda cosa que hicimos hicimos y nos gustaría haber hecho más estudios cualitativos hicimos dos uno en finales de febrero principios de marzo del 2017 hicimos seis grupos cualitativos cuatro con de unos diez personas cuatro con personas claramente no independentistas distintos territorios de Cataluña y dos con con personas favorables a la independencia de Cataluña y ahí intentamos medir a fondo qué opiniones tenía esta gente cómo nuestro mensaje podía penetrar mejor y tener por tanto un panorama de qué estaba pasando hicimos un segundo estudio cualitativo muy específico en el 21 de noviembre del 2017 con dos grupos de personas midiendo los argumentos más eficaces para el principal voto de frontera que teníamos nosotros que era con Ciudadanos entonces cogimos dos grupos uno de hombres y uno de mujeres de gente que estaba por así decir entre PSC y Ciudadanos ya habíamos detectado que aquí había un importante voto frontera y decidimos hacer también un estudio cualitativo para ver qué argumentos nos funcionaban y qué argumentos no nos funcionaban de cara a la preparación de la campaña electoral nos hubiera gustado y si podemos lo haremos hacer más frecuentemente y mejor al menos ahora en Cataluña estudios cualitativos de este tipo que nos permiten ver el estado de opinión de la gente tercer lugar tercera línea de actuaciones y estudios cuantitativos como no teníamos dinero hicimos una encuesta de 600 entrevistas previa a la campaña electoral entre 13 y 15 de noviembre pero previo a esto hicimos aprovechamos en fin el púlster con el que habitualmente trabajamos nos permite hacer cinco o seis preguntas mil 600 encuestas en un producto que llama omnibus electoral cada dos o tres meses hace un conjunto de preguntas amplias y distintas personas se suman a este conjunto de preguntas nosotros hicimos uno en el mes de enero a finales de enero de 2017 preguntamos cinco cosas acabábamos de salir de nuestro congreso en noviembre y quisimos medir cómo estaba nuestro partido vimos que era el quinto partido con más futuro en Cataluña estábamos mal como marca en ese momento coincidía con la crisis del PSOE por tanto mal medimos la relación de nuestro líder Miquel Iceta con respecto al partido medimos la notoriedad de Iceta y cómo se asociaba a los atributos que tenía Miquel Iceta básicamente se le recordaba en aquel momento por haber bailado anterior campaña electoral y por ser socialista no era el punto de salida no era demasiado esperanzador hicimos otro de estos de estas preguntas de este estudio ómnibus en julio de 2017 y aquí en ese momento ya habíamos proclamado candidato a las elecciones a Miquel Iceta y estaba la opinión pública catalana muy pendiente del referéndum de si se convocaba o no se convocaba y aquí vimos que curiosamente más de la mitad o casi la mitad de la población de Cataluña pensaba que el referéndum era legal que la mitad de la población de Cataluña pensaba que España era un estado autoritario por tanto por estas dos vías veíamos que teníamos que hacer mucha pedagogía política en cambio veíamos que entraba muy bien el concepto de nación de naciones veníamos del congreso del PSOE donde habíamos lanzado esa idea de España por un nacional eso entraba muy bien y tenía una aceptación de casi el 60% de la población de Cataluña y veíamos también que tenía mucha aceptación lo de buscar una tercera vía un acuerdo una solución en clave federal de más del 60% de la población por tanto centramos ahí nuestro primer mensaje de pre-campaña en buscar acuerdo buscar cambio buscar un espacio de tercera vía por tanto digo análisis de encuestas publicadas primera línea estudios cualitativos segunda línea tercera línea estudios cuantitativos y cuarta línea de la mano del PSOE muy de la mano del PSOE y en concreto de José Antonio Rodríguez del alcalde de Jun hicimos también constituimos una experiencia nueva que se llama PSC Lab hicimos un monitorizaje y un estudio de las redes nosotros tuvimos diez informes sobre el estado de opinión a través de las redes ya digo completamente de la mano del PSOE aprovecho y de José Antonio aprovecho para agradecer además el apoyo que se nos dio de todo el conjunto del PSOE y en particular en ese terreno y eso también nos sirvió mucho para ver qué opinaba la gente a través de las redes sociales de la configuración y del análisis conjunto de estas cuatro líneas de trabajo fuimos perfeccionando el mensaje fuimos adaptando la estrategia de campaña y en fin y el resultado que obtuvimos pues no fue el que deseábamos en un entorno excesivamente polarizado muy emocional detectamos también que la última semana de campaña este clima de polarización nos perjudicó nosotros yo creo que estábamos a mitad de campaña alrededor del 18% de voto que decía antes José Félix y la última semana la polarización no ayudó a nuestras tesis políticas y al final el resultado fue el que conocéis tuvimos alrededor de un 14% de voto de las siete formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña cuatro aumentamos representación y tres bajaron nosotros poco pero aumentamos representación tanto en número absoluto de votos 80.000 como en escaños uno y tres Partido Popular los comunes bajaron en representación política y la CUP bajaron en representación política que estamos satisfechos de cómo trabajamos los pronósticos electorales en esta campaña en atención a los recursos que teníamos pues sí yo creo que no había mucho más que hacer siempre cuanta más información mejor siempre cuanto más estudios mejor pero en atención a los recursos que teníamos y al clima que se ha vivido y que sigue viviendo en Cataluña yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y si tuviéramos que volver a hacerlo probablemente dedicaríamos algunos recursos más a estudios cualitativos del tipo que os he mencionado una última consideración para no alargarme respecto a las elecciones municipales y luego si hay debate y queréis que profundice en algún aspecto más o en alguna cuestión más con mucho gusto lo haré en las elecciones municipales nosotros damos como el PSC damos mucha autonomía a cada ayuntamiento y a cada grupo municipal ahora yo soy decir que normalmente todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes hacen encuestas de forma regular de forma regular y por tanto tienen series históricas de encuestas las hacen con una misma metodología y con un mismo equipo y os voy a decir que a nivel municipal las encuestas al menos hasta ahora en Cataluña nos han sido muy muy fiables y nos han sido muy útiles y que en esos momentos la mayoría de municipios donde estamos gobernando donde tenemos posibilidades de gobernar de aquí a mayo o junio un año antes de la campaña o están elaborando o están haciendo encuestas que forman parte de series históricas y que les permiten ver el estado de ánimo de la ciudad y con muestras de 600 entrevistas en municipios de 50.000 habitantes se tiene una imagen muy fiel de lo que está pasando y de cómo orientar el último año de mandato o el último año de oposición yo lo dejo aquí y quedo a vuestra disposición para si tenéis algún comentario que hacer en el debate posterior muchas gracias a continuación va a hablar Verónica Díaz que es profesora de sociología de la UNED es miembro también del equipo del grupo de estudios sobre tendencias sociales y miembro del patronato de la fundación Pablo Iglesias también Verónica Sí Yo en primer lugar voy a dar las gracias al PSOE y a José Félix Tezanos por esta invitación por poder compartir con todos ustedes y con la mesa para mí es un honor estar rodeada de grandes expertos en esta mesa y también les voy a pedir perdón por una cuestión y es que yo sí he traído datos intentaré explicarlos porque sé que desde atrás no se van a ver pero si no era un poco complicado yo no me voy a reiterar en algunas cosas que José Félix Tezanos ha planteado y ha planteado muy bien como siempre entonces sí decir y quizá incidir en lo que ya se ha dicho de que ahora mismo hacer pronósticos fiables es muy complicado y es muy complicado incluso en las encuestas bien hechas hay diferentes circunstancias por las que estos pronósticos se hacen difíciles una es por ejemplo que aún falta bastante para las próximas elecciones generales y eso complica porque pueden pasar muchas circunstancias y sobre todo en estas sociedades tan dinámicas tan cambiantes pues esto dificulta los pronósticos en segundo lugar también es complicado porque han entrado nuevos actores en la escena y esto complica también hacer pronósticos más fiables y en tercer lugar y para mí más importante es lo que ya hemos dicho esa dinámica cambiante esa dinámica social cambiante esa gran volatilidad del voto lo que explicaba el profesor Tezanos en que esa lealtad va reduciéndose y entonces deberíamos de tomarnos las encuestas como ha dicho como ya se ha dicho como una herramienta de trabajo realmente y ahí es donde yo voy a incidir yo les traigo aquí a ustedes espero que les sea de utilidad las fortalezas yo voy a hablar sobre las fortalezas y debilidades que ahora mismo tiene el partido socialista porque creo que es una herramienta fundamental como decíamos las encuestas ahora mismo bueno son utilizadas unas están bien otras están mal y son utilizadas en los medios de comunicación para crear lo que hablaba Salvador para crear un poco lo que es conciencia en fin motivar un poco cambiar que pueden ser utilizadas como es una herramienta muy potente una herramienta política pero para lo que sí nos sirve para que lo que sí que nos sirve primero es para ver como como ya se ha dicho también los partidos no tienen una unos apoyos muy homogéneos sino cada vez cada vez más heterogéneos lo cual viene a complicar todavía más las cuestiones y viene a complicar todavía el tema de las fortalezas y las debilidades pero ustedes que muchos de vosotros os vais a participar en lo que son las campañas electorales de cada uno de los sitios de los que venís es una herramienta muy potente y es una herramienta muy potente porque nos va a decir primero dónde tenemos que incidir dónde tenemos que perseverar dónde nos tenemos que mantener y cómo contraponemos o cómo reducimos esas brechas que nos encontramos creo que no no lo veis muy bien pero yo yo lo voy a intentar trasladar este es el gráfico es un es un cuadro en el que se ven exactamente cuáles son las potencialidades las debilidades del partido socialista según el último CIS de enero del 2018 si nos fijamos voy a intentar aquí a ver si nos fijamos hay patrones que se que se repiten tenemos en mayor intención de voto en personas mayores en personas sin estudios en obreros no cualificados y es un patrón en mujeres es un patrón que se repite tanto en la intención de voto directa esto es en la intención de voto directa sin ninguna proyección son los datos este es el partido que consideran más cercano es el PSOE y vemos una vez más mujeres personas de más de 65 años personas sin estudios y obreros no cualificados y en el voto más simpatía se vuelve a repetir si esto es así estas son las potencialidades las debilidades las encontramos pues en todo lo contrario personas jóvenes personas con estudios superiores y aquellos que son de clase alta o media alta yo voy a intentar es que solo tengo dos manos como es un poco complicado un fallo estructural es un fallo estructural efectivamente entonces esto no es algo que ocurre ahora en el 2018 esto es una tendencia a lo largo de los años es verdad que como vamos a ver la diferencia entre unos y otros en época de gobierno disminuye y esto es lo que hay que conseguir porque está bueno no hace falta que les diga aquí que aquellas personas que se consideran de clase alta o media alta es difícil que voten al PSOE aunque solo sea por intereses pero si se puede modular se puede reducir esa diferencia y es cuando se reduce esa diferencia en los diferentes tramos que yo ahora en las diferentes variables que yo les voy a identificar ahora es cuando el PSOE gana las elecciones por ejemplo esta voy a ir de menos a más esta es la menor diferencia es la diferencia por género en intención de voto más simpatía como vemos ay perdón aquí aquí este como vemos 2004 apenas diferencia en el 2008 se produce ahí esto lo podríamos llamar un raro en sociología y en las encuestas a veces hay raros y esto se podría considerar un raro pero se mantiene prácticamente estable no es una variable que podamos decir muy importante sin embargo en el tema de los de la intención de voto más simpatía en estudios según la diferencia de estudios vemos como aquí simplemente les he puesto estos datos porque son casi los más relevantes como empezamos en el total está en el 42,2% los que tienen estudios primarios nos votan en un 42,1% y los que tienen estudios superiores votan al PSOE en un 36,5% apenas hay seis puntos de diferencia pero fíjense aquí aquí también hubo elecciones y el PSOE perdió si seguimos es una cuestión que se ha mantenido nunca más desde el 2012 al 2018 ha permanecido estable estando en niveles fíjense de casi 11 puntos casi no 11 puntos exactos entre los que tienen estudios primarios y estudios superiores si hubiera hecho el gráfico con personas sin estudios todavía hubiera aumentado más la diferencia la siguiente la siguiente variable que hemos visto en el cuadro en el primer cuadro es en el estatus económico una vez más vemos como el total está en 42,2% en el 2004 y como la clase alta o media alta siempre está por debajo siempre está por debajo es verdad que fíjense del 36,6% hemos venido al 13,8% llegando a mínimos de 10 en el 2017 en enero del 2017 y como nunca salvo aquí se cruzan siempre están los obreros cualificados y no cualificados por encima por encima de la media pero el siguiente el siguiente gráfico es para mí y el más importante y llegamos al kit de la cuestión el voto entre los jóvenes el voto entre los jóvenes y esto lo voy a repetir a lo largo de mi intervención es el caballo de batalla de las próximas elecciones generales aquel que logre captar la atención el interés y el apoyo de los jóvenes ganará ¿por qué digo esto? porque cuando se ha ganado fíjense que venimos del 40% y bajamos ahora mismo el PSOE está en 13,3% o 11,5% dependiendo del tramo de edad en el que en el que nos fijemos pero fíjense en el 2004 se gana la diferencia es muy poca en el 2008 se gana y la diferencia es muy poca y como va cayendo 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 hasta llegar a los datos que existen hoy en día pero esto que parece que está muy lejos este gráfico nos da esta tabla nos da lo que hace es corroborar lo que estamos diciendo el PSOE baja de empieza la serie en enero con 10,3% 12,6% y fíjense y esto es algo objetivo no hay nada más detrás la época de la gestora llegamos al 8,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años se va recuperando un poco pero aún así sigue muy lejos del 40% que obtuvo el PSOE en el 2004 quiero que se fijen también en Unidos Podemos yo se lo digo no sé si lo ven pero yo se lo digo empieza la serie en 15,7% porque el CIS no lo tiene en cuenta hasta esa fecha en julio del 2014 y como en enero del 2015 llegan al 27,4% hoy en día es decir en enero están 17,5% muy pegado a Ciudadanos que ocurre lo contrario empieza muy bajo y va subiendo va subiendo esto es entre los menores de 18 a 24 años ya veremos como este dato suma apenas entre el PSOE y el PP hay 5 puntos de diferencia pero aún así están muy lejos luego hablaremos de por qué podemos y en el debate si quieren más porque como baja de 27,4% de apoyo al 17,5% que está actualmente Unidos Podemos si nos vamos de tramo de edad vemos como el PSOE en el mismo tiempo de la gestora llega a niveles de 7,8% entre los jóvenes de 25 a 34 años y como ahora está en 13,3% una vez más muy lejos de los porcentajes que ha llegado a tener el PSOE pero en Podemos vuelve a pasar lo mismo en Podemos llega a niveles en la misma época en el mismo mes que en el tramo de edad anterior el 27,4% y como ahora está en 14,7% aquí la distancia entre el PSOE y Podemos es todavía menor es de un punto apenas pero fíjense en Ciudadanos que tiene un 23% porque parece que ha logrado una sintonía con los jóvenes que no ha logrado el resto de partidos al PP no lo nombro porque es verdad que normalmente tiene poca adscrición juvenil y eso que últimamente va aumentando en adscrición ¿qué nos pueden decir qué consecuencias o qué podemos sacar de estas dos tablas que acabo de poner? Bueno uno que el PSOE que el PSOE desciende que Podemos lo que hemos dicho que el PSOE desciende que Podemos también desciende y que Ciudadanos aumenta un poco esto aunque no aunque no lo parezca tiene efectos positivos en cuanto a si queremos ganar o queremos estar más cerca de los jóvenes primero porque lo que demuestran los datos sobre todo de Unidos Podemos es que frente a una primera luna de miel en la que los jóvenes se sienten totalmente identificados con Unidos Podemos a lo largo de este tiempo esa luna de miel ha venido disminuyendo y ya en las encuestas que el Goetz hacía a los jóvenes ya en el 2015 se veía que esa sintonía iba disminuyendo y eso puede hacer que el PSOE pueda recuperar gran parte de ese voto juvenil también quiere decir otra cosa y es que al igual que existe la volatilidad en el resto de tramos de edad también lo existen los jóvenes y entonces estaríamos hablando como un ensayo los jóvenes estarían haciendo como una prueba de ensayo error o prueba error esto me gusta ahora pero dentro de tres meses no lo sé entonces ahí hay un margen para que el PSOE pueda volver a conectar porque lo que nos dicen estas tablas es que los partidos tradicionales tienen mala imagen entre los jóvenes tienen muy mala imagen entre los jóvenes es lo antiguo y además lo consideran parte del problema es algo que luego en el debate si ustedes quieren podemos hablar también hay otro indicador y voy muy rápido que sé que me queda muy poco tiempo dos minutos hay otro indicador que es muy importante a la hora de medir y a la hora de que ustedes como especialistas en hacer en campañas electorales puedan utilizarlo como herramienta y es la valoración que se tiene del líder si se acuerdan de la primera tabla que he puesto del primer cuadro se vuelve a repetir donde es más valorado Pedro Sánchez mujeres personas de más de 65 años personas sin estudios y como entre aquellos que se consideran de clase alta o media alta aquellos que tienen los hombres y en las grandes ciudades tienen un problema entre los jóvenes y ahora he cambiado de tramo de edad primero les voy a enseñar el de 25 y 34 años Pedro Sánchez no tiene mala imagen no tiene mala imagen vemos como en el 2016 empezamos en un 361 ahora estamos en un 361 Pedro Sánchez está en un 346 entre los jóvenes de 25 y 34 años es un poco descender es verdad que venimos de esta época que se valoró a Javier Fernández esto es algo objetivo no me estoy metiendo en nada más pero en enero y en abril es Javier Fernández al que se valora vemos hemos dicho anteriormente como Ciudadanos aumenta entre los jóvenes ¿verdad? pues fíjense entre los bueno entre el tramo de edad un poco más mayor de 25 a 34 años fíjense en la valoración que se hace de Albert Rivera un 4-0-1 es el mejor valorado entre este tramo de edad si vamos al siguiente que es el de 18 a 24 años apenas hay diferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que son los dos mejores valorados y Albert Rivera desciende al 3-51 bueno el Partido Popular entre los jóvenes no pasa de 2-2-60 ahora están 2-16 bajando bajando un poco más ¿no? pero lo que quiere decir es que la valoración tiene mucho que ver y nos puede dar pistas de de cómo de cómo están están los jóvenes yo no quiero dejar con mal sabor de boca es decir esto tiene varias potencialidades y es algo que es algo que hay que ver si el partido socialista quiere quiere volver a ganar las elecciones es fundamental es fundamental como ya he dicho que atraiga a los jóvenes es un segundo porque es que esto ya es el más difícil todavía la verdadera batalla como he dicho se va a librar en el tramo de los jóvenes va a ser fundamental y en esto quiero acabar con algo positivo Pedro Sánchez tiene potencialidad y tiene margen para conseguirlo primero porque cuando hacíamos las encuestas en el GEDS en los jóvenes había dos cosas que en los grupos de discursión y que en las encuestas salía constantemente y era que pedían para regenerar la democracia para mejorar la democracia dos cosas en un líder uno que fuera honrado ¿verdad? y fuera transparente solvente y demás y dos que fomentara la participación estas eran las dos cosas que salían en mayor en mayor porcentaje en las encuestas en los grupos de discursión y demás bueno pues tenemos a Pedro Sánchez que como ha dicho José Félix está muy bien valorado por la sociedad por toda la sociedad y también por los jóvenes está bien valorado se le ve tiene una buena imagen se le ve como no corrupto se le ve honrado se le ve transparente hay otra cuestión otro margen que nos puede indicar que se pueden ganar el voto joven y es esa volatilidad esa no lealtad a un partido concreto si el partido socialista se muestra conectado con los intereses con la problemática con las formas de acción juveniles los jóvenes se van se van a ir hacia el voto del PSOE hay otra cuestión que ya he indicado y que también nos puede hacer valorar que se pueden ganar votos y es el descenso de Podemos y por último y con esto a cabo una cuestión fundamental que ya ha indicado José Félix Cezanos y que no voy a repetir los jóvenes se identifican en esa escala ideológica fundamental y principalmente en la parte izquierda en la parte más izquierda con lo cual a mi modo de entender o lo que nos dicen los estudios es que solo están los jóvenes están esperando que alguien conecte con ellos y realmente defiendan sus problemas y sus derechos nada más si a continuación habla toma vas a poner Fernando Fernando Conde que es director del CIMOP especialista empresa también especializada y él mismo personalmente en estudios cualitativos que también ha trabajado mucho para el PSOE gracias Fernando por venir tienes la palabra hola que hay buenos días antes de nada gracias a José Feli y al propio Partido Socialista de invitarme a estar con ustedes esta mañana como se ve nada y menos voy a hablar y así le evito la tarea de ponerse prismáticos para mirar la pantalla bueno José Feli me pidió hacerle un comentario sobre la utilidad de la investigación cualitativa no sé si todos ustedes saben de qué va la investigación cualitativa supongo que sí Salvador antes ha comentado un poco y Verónica también si hay alguno que no sabe de qué va lo digo para entender antes José Feli ha explicado muy bien lo que es la encuesta cuantitativa para entendernos en la encuesta cuantitativa se pregunta a mucha gente lo digo para entendernos caballo grande ande o no ande en la investigación cualitativa es lo contrario se le pregunta a poca gente muchas cosas entonces yo siempre digo imagínese nos reunimos nosotros podemos ser un grupo nos dan un tema de conversación que puede ser la situación del Partido Socialista lo digo por un ejemplo y nos tiramos dos horas hablando de lo que se nos ocurre sobre el Partido Socialista para bien para mal para regular para café con leche eso luego se trabaja se analiza se ve hasta qué punto lo que dice ese grupo coincide con lo que dice otro grupo cuáles son las personas de ese grupo que tienen tal opinión y tal otra y eso permite hacer un análisis que habitualmente yo creo que es muy útil pero esa es un poco cómo funciona es decir no tiene ningún misterio los grupos se definen en función de la edad o del voto por ejemplo como decía antes Salvador si yo quiero trabajar la competencia entre PSOE y Ciudadanos lo digo por poner un ejemplo puede ser interesante llevar a un grupo a personas que votan PSOE personas que votan Ciudadanos y personas que no votan ninguno de los dos y que dudan y ver cómo el del PSOE convence al indeciso ver cómo el de Ciudadanos no lo convence o viceversa y en función de esos argumentos que se van dando pues tú luego puedes extrapolar o puedes generalizar o bien como decía Verónica los jóvenes lo digo un dato que daba sobre el tema de Ciudadanos por ejemplo Ciudadanos es un partido y la propia y el propio Albert Rivera y en general la gente ciudadana dan una imagen te la puedes creer o no te la puedes creer pero dan una imagen que se preocupan mucho por el emprendizaje por facilitar la inserción de los autónomos por la creación de... no y si ustedes se fijan ahora entre los jóvenes de 25 a 35 años los falsos autónomos proliferan como la seta es raro encontrar una persona o una empresa que te contraten como tal sino que tú te declaras como autónomo y luego contratas para esa empresa con lo cual la situación de falso autónomo con todo lo que conlleva de precariedad es vital en esas edades y si hay un partido que está haciendo de eso bandera Ciudadanos no es raro que Ciudadanos tenga más votos en ese sector o más intención de votos o más cercanía en ese voto bueno entonces eso es la investigación cualitativa de una u otra forma es lo que nosotros trabajamos no es lo que se trabaja lo digo para que sea un poco una idea de cómo funciona entonces la idea que yo tenía era exponerle son 10 minutos ¿no? que la investigación cualitativa puede ser útil tanto como complemento de una encuesta electoral como de forma independiente es decir como complemento de una investigación de una encuesta electoral normalmente las encuestas electorales están muy predefinidas y en los cuestionarios están muy prediseñados normalmente están muy estandarizados si ustedes ven los estudios del CIS las preguntas se repiten a lo largo del tiempo sin embargo puede haber situaciones como la que ahora ocurre en nuestro país que es una situación mucho más convulsa que esos indicadores que habitualmente se meten en una encuesta a lo mejor no son todos los fiables posibles para recoger esa situación José Feli ha indicado antes un ejemplo que yo participé además de él que fue las encuestas de la OTAN del CIS cuando el referéndum de la OTAN que todas las encuestas daban que ganaba el no a la OTAN y luego ganó el sí a la OTAN el CIS en aquella época hizo una investigación cualitativa que nosotros llevamos a cabo en la que salían toda una serie de dimensiones vamos a llamar actitudinales afectivas emocionales relativamente contradictorias ustedes lo habrán vivido nuestro corazón estaba contra la OTAN y nuestra cabeza estaba por Felipe González y por el voto socialista lo digo para resumir muy sencillamente ese dilema esa ambivalencia en las encuestas habituales no se recogía y sin embargo el diseño de los cuestionarios del CIS sí lo recogían yo no digo que eso fuera determinante para el éxito de la encuesta pero sí es determinante para poder interpretar mejor los datos y para que el propio cuestionario sitúe al señor que se le está haciendo la encuesta en las condiciones reales en las que se va a producir ese voto entonces en ese sentido la investigación cualitativa puede ayudar a un mejor diseño de cuestionario de la misma forma que puede ayudar a posteriori una encuesta por ejemplo habitualmente hay datos que son incontrovertidos no hay mucho debate pero la investigación cualitativa puede enriquecer ese dato controvertido lo que estábamos comentando antes ahora del voto de 26 a 35 años o porque las mujeres tradicionalmente y más desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las mujeres se han decantado muchísimo más por el Partido Socialista que antes que tiene que ver eso con las políticas pero también puede ayudar a reflexionar y a dar pistas sobre determinado tipo de contradicciones o de conflictos o de datos aparentemente contradictorios que pueden salir en una encuesta lo digo por mencionar de nuevo Cataluña hace poco han salido dos encuestas de GESOP me parece que se llama que decía que la intención de voto pelín más pelín menos perdonen que hablen así como en mi pueblo pelín más pelín menos está constante sin embargo la persona que se declara independentista ha bajado 10 puntos ¿no? bueno como si las personas que se declaran independentistas bajan 10 puntos la intención de voto sigue igual ¿no? aparentemente es contradictorio es paradójico bueno estoy seguro que en Cataluña lo saben mejor que yo pero en ese caso y ya lo ha dicho Salvador pero en ese caso una investigación cualitativa también puede ayudar a entender cuáles son las razones emocionales ideológicas incluso de darle la patada en el culo y perdone que hable así a los señores que están en Madrid aunque yo no me declare independentista es decir todo ese tipo de razones más complejas pueden ayudar también a interpretar a entender mejor esos conflictos esas contradicciones que salen en una encuesta pero la investigación cualitativa más allá de ese uso complementario con la encuesta y con los sondeos preelectorales yo creo que tiene sentido por sí misma nosotros la solemos utilizar mucho como tales y cuando hemos trabajado con el Partido Socialista no lo hacemos en relación a encuestas sino lo hacemos podemos decir de forma habitual o no habitual pero con sentido como tal yo creo que hay varias voy a poner algunos ejemplos y varias razones que hacen o que que hacen que sea más útil y yo creo que ahora José Félix también ha explicado antes por qué ahora las encuestas fallan menos o fallan más y el lío que tenemos montado no solamente en España sino en muchísimos países del primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo mundo bueno en esa crisis tan compleja que ha habido que se han entremezclado elementos económicos sociales institucionales ideológicos etcétera la investigación cualitativa yo creo que es particularmente útil porque ayuda a comprender qué nos pasa en nuestros cuerpos en nuestras cabezas en nuestros corazones para hacer lo que hacemos es decir en un momento en que está el eje derecha izquierda está el eje arriba abajo está el eje de la nueva y la vieja política está el eje de los liderazgos está el eje de los conflictos territoriales está el eje de mi tradición familiar está el eje de lo que ha votado mi padre mi abuelo y de lo que yo he votado anteriormente está el eje de la coherencia personal todo ese tipo de dimensiones se mezclan esas mezclas podríamos decir en una encuesta es muy difícil que se exterioricen porque en una encuesta quieras que no tiende a decir lo que crees también que está más en tu cabeza pero muchas veces las cosas como decía el 10% que decide casi en el mismo día no solamente está en la cabeza está en más sitios entonces comprender la complejidad del tejido de conflictos que nos sacude como sociedad y como persona yo creo que lo hacen los estudios cualitativos y es muy difícil que se aprenda por los estudios cuantitativos una segunda cosa que yo creo que es fundamental que también da la investigación cualitativa es lo que podemos llamar la actitud y tendencias sociales más de fondo que en un momento determinado puede haber en una sociedad por poner un ejemplo más reciente el 15M surgió en el 2011 pero por ejemplo la tendencia de cambio en todas las investigaciones cualitativas que nosotros estábamos haciendo antes del 2011 había lo que en una encuesta en una investigación cualitativa de los 80 se le decía al PSOE de la pulsión de cambio es decir antes del 2011 había una pulsión de cambio en la sociedad española que aparentemente no salían las encuestas porque las encuestas daban el bipartidismo daban la estabilidad de votos sin embargo se estaba cociendo en la marmita de la sociedad un malestar que la investigación cualitativa daba y salía entonces esa dimensión de tendencia de la misma forma que por ejemplo la tendencia a la caída de Podemos la tendencia a la caída de Podemos en la investigación cualitativa que hemos estado haciendo con el PSOE salía mucho antes de que cayera el voto ¿por qué? porque la investigación cualitativa salen muchos elementos que tienen más que ver con la declaración expresa que tienen que ver con lo que nos ocurre con lo que comentamos con lo que notamos con lo que no y entonces de pronto te empiezas a dar cuenta incluso expresiones lo digo por poner una expresión que en las últimas investigaciones que estamos haciendo perdón soy un poquito dislésico sale una palabra que hace dos o tres años funcionaba muchísimo era el cambio según las encuestas incluso el cambio funciona más que antes ¿no? y sin embargo yo me estoy encontrando en la investigación cualitativa ahora que la gente en lugar de hablar de cambio habla de convulsión ¿es complejo? bueno del cambio a la convulsión la convulsión conlleva cambio pero la convulsión es mucho más compleja que el cambio el cambio conlleva de una u otra forma una cierta proyección unilateral ¿no? sabemos que queremos echar al PP lo digo para entendernos sabemos que queremos una solución progresista de la crisis ¿no? sabemos que las nuevas fuerzas políticas todo eso pero una convulsión tiene mucho más miga una convulsión conlleva cambio conlleva incertidumbre conlleva que yo no sé lo que voy a hacer conlleva que yo no sé si los que me dicen A van a hacer B si los que dicen B van a hacer Z ¿no? ¿cómo yo me muevo cómo genero un radar para momentos de convulsión y no para momentos de cambio para momentos de cambio está chupado el que es la bandera del cambio me voy con el cambio pero en momentos de convulsión tiene más miga ¿no? bueno ese cambio significativo en las expresiones nos dice mucho de cómo está la situación social otro elemento es la propia traducción sociopolítica de los cambios socioideológicos y perdone que hable tan así ¿no? pero lo digo por poner un ejemplo también utilizando lo que ha dicho José Feli y Verónica la mayoría de la sociedad española se ubica en posiciones de izquierda la mayoría o un porcentaje bastante importante se declara cercano a la izquierda socialdemócrata al Estado del Bienestar ahora eso se traduce en que el partido que teóricamente históricamente ha montado el Estado del Bienestar en España que es el Partido Socialista sea el que sintetice ahora mismo esa imagen los propios resultados dicen que no entonces ese desajuste entre por qué yo como partido si históricamente he montado el Estado del Bienestar y no se me reconoce y por lo tanto no se me vota eso en una investigación cualitativa por ejemplo sí se puede trabajar más a fondo ¿no? entonces ese desajuste bueno le estoy dando distintos ejemplos pero bueno y para acabar le voy a dar un ejemplo también más concreto que van en esa línea de tendencias ¿no? dos elementos que a mí me parecen cardinal ¿no? por ejemplo un indicador que para mí es fundamental que da la investigación cualitativa sobre la victoria electoral no el pronóstico de la victoria sino por ejemplo cuando tú haces una investigación y los votantes del PSOE están entusiasmados y trándate de convencer a todos los que están sentados con ellos tú dices el Partido Socialista va a subir un montón está bien visto cuando los votantes del Partido Socialista en una reunión están ¿qué tal lo lleva Antonio? no, si tenemos un líder bueno el Partido Socialista tiene bastantes posibilidades de no comerse un rosquillo eso es un elemento que por ejemplo es muy difícil de detectar porque yo soy yo voto al Partido Socialista le doy un 7 en la calificación ¿no? pero esa dimensión movilizadora actitudinal es fundamental y eso en una investigación cualitativa surge y se da y en relación con eso también el tema que me parece que también Salvador decía de los argumentos en una investigación cualitativa por ejemplo en la última época con el Partido Socialista lo hicimos incluso durante durante la campaña electoral en estas épocas de cambio y convulsión hay argumentos que tienen capacidad de convencimiento y hay argumentos que no tienen capacidad de convencimiento hay argumentos que se graban a hierro en la memoria y en la experiencia social de la ciudadanía y hay argumentos que el político considera que son muy importantes y que la ciudadanía ni tiene en cuenta entonces esa dimensión argumental que luego se traduce si es el caso en argumentos de los partidos la investigación cualitativa es particularmente rica porque te da no solamente los argumentos sino te da los climas emocionales los tonos las dimensiones expresivas que en una campaña hay que desarrollar y que yo creo que es fundamental para que el partido podíamos decir mejore sus posiciones ¿no? bueno y podría haber más ejemplos pero yo creo que con eso le he comentado muchas gracias y finalmente va a intervenir Antonio Alaminos que es catedrático de sociología en la Universidad de Alicante es un experto también en temas de prospectiva y análisis de tendencias sociales y durante bastantes años ha dirigido un observatorio de tendencias sociales en la Universidad de Alicante muchas gracias Antonio gracias a José Luis por la invitación y a la parte socialista por permitirme estar aquí no que esté en busca y captura pero bien intentaré ser ajustarme a tiempos y ser rápido con esto muy rápidamente porque estos temas se han tratado previamente en gran parte cuando hablamos de encuestas vamos de una población de la cual se extrae una muestra y el resultado de esa muestra se llama estimado en términos estadísticos la intención directa de voto es un estimado uno de los pasos complicados que ya se ha comentado es el de la población a la muestra que plantea sus propios interrogantes y el otro es el paso del estimado a lo que publican los medios que es el voto estimado el voto estimado es el resultado de un modelo aplicado sobre los datos que ha producido la encuesta ¿de acuerdo? es un paso diferente para luego poder conectar con lo que llega detrás a lo que ya se ha añadido que todo es bueno de acuerdo con ello hay que recordar una cosa el CIS cambia la muestra de 1200 a 2500 porque hay un efecto que no siempre es visible que es el efecto del no contesta mientras que el no sabe es una estimación de un estado la gente puede no saber por ejemplo a quien va a votar el no contesta es una reducción de muestra en la práctica para esa variable equivale a que esa persona no contestó la encuesta para compensar los efectos del no contesta es por lo que el CIS en su momento lleva la muestra de 1200 a 2500 para compensar los posibles errores en variables que produjera el no contesta el segundo elemento importante es el reemplazo en muchas ocasiones las fichas técnicas incluso la del CIS estiman un error para mostrar el aleatorio simple sin reemplazo cuando es evidente que en cualquier encuesta que se hace hoy en día el reemplazo es necesario porque aquel que no contesta sale de la encuesta y hay que buscar otro eso se llama reemplazo cuando lo muestra con reemplazo el error varía y varía significativamente no es el mismo y una tercera observación rápida es este error que estamos hablando el error se refiere a la distribución marginal es decir a las frecuencias en el momento en que cruza dos variables por ejemplo recuerdo de voto e intención de voto en cada una de las cerdillas la muestra se reduce drásticamente entonces si en una distribución de frecuencia de intención de voto el error cierto puede ser más o menos dos con cinco más o menos dos con siete cuando haces la tabla de contingencia de recuerdo de voto por intención de voto es muy fácil que alguna de estas cerdillas baje por ejemplo a 25 casos 25 casos ya tiene un error de más o menos 20% más o menos 25% luego una cosa es el error de la encuesta para las distribuciones de frecuencias y una cosa es el error para los casos cuando empiezas a hacer bivariable o multivariable y eso es importante y lo que me voy a dedicar básicamente en este comentario es a la segunda parte que produce cuestionamiento que es cómo se pasa del estimado al modelo la parte izquierda no la voy a tratar porque ya se ha tratado con suficiencia hasta ahora mismo pero los modelos de estimación son los modelos que intermedia entre el dato que produce la encuesta y lo que se supone que va a ser el voto en el futuro o en ese momento a partir de una serie de procedimientos estadísticos un modelo de estimación cualquiera tiene dentro unas presunciones es decir qué piensas que está pasando en el electorado porque a partir de lo que tú crees que está pasando es cómo operas efectos matemáticos sobre lo que tiene esa intención de voto esto implica que hay que establecer sistemas de frenos y aceleradores es decir cuánto pasado permitimos que quede en la estimación cuánto futuro permitimos que entre la estimación y ese equilibrio entre frenos y aceleradores depende de las presunciones que tiene sobre los electrolados de la dinámica que puede estar llevando los sistemas básicos para estimación en estimación de voto modelo de perspectiva son ponderación filtrado e imputación dependiendo de qué tipo de modelo se escoja se pone más peso en ponderación y filtrado en imputación dentro de lo que es los datos brutos de la encuesta voy a poner un ejemplo para que quede claro un poco de lo que estoy hablando es un modelo clásico en España estuvo muy de moda en los años 80 y entró en crisis a principios de los 90 y se basa en un modelo que se utilizó en Alemania durante muchísimo tiempo antes de la reunificación y que funcionaba estupendamente insisto antes de la reunificación se llama modelo del lago Constanza porque se desarrolló en un centro de investigación en este lago vale ¿cuál es la teoría? Noelle Newman planteó la teoría de la espiral del silencio en el 77 la espiral del silencio significaba que la gente seguía estoy resumiendo de una forma muy drástica pero bueno que la gente tendía a seguir públicamente la opinión de la mayoría y callarse o silenciarse sus propias opiniones cuando entraba en contradicción con esa mayoría en los modelos se formalizaba como premisa de ocultación de voto y fue lo que durante todos los 80 parte de los 90 se decía que el electorado del PP ocultaba voto ¿por qué? porque bueno la derecha no estaba de moda en su momento era la alianza popular y todas las coaliciones que hizo posteriormente y entonces se presuponía ocultación de voto en la derecha y por lo tanto el modelo debía de corregir esa ocultación de voto basada en la teoría de la espiral de residencia porque el clima social era más de izquierdas ¿a qué modelo nos lleva? nos lleva un modelo donde el recuerdo de voto se corrige por el voto real que existió en su momento y con eso frenas la caída o la subida en pasar lo que pasó y el futuro lo imputas dependiendo del sistema a partir de la simpatía a un partido de la proximidad de la valoración del líder puede establecer combinaciones lógicas para que ese futuro entre en el modelo a partir de una cierta cierta solidez en combinación de variables hoy en día en España están publicando dos familias de estimaciones simplificándola una de las que está produciendo el país o el confidencial que estima a ciudadanos un porcentaje de voto estimado en su modelo muy elevado el otro que aún va más frenado lo está publicando la ABC la razón donde cambian el orden de los partidos pero quedan muy próximos en parte de esto tiene que ver con el modelo de referencia que están utilizando más allá de la intencionalidad de escoger entre un modelo y otro según conveniencia como muy bien ha dicho José Félix Tezanos depende de la información que te den puedes recuperar o no que es lo que han hecho en este caso solamente he podido reconstruir la estimación que hace el confidencial que hace algo muy parecido a lo que hace el país y lo que ha hecho el confidencial porque publica la matriz de transferencia de voto es simplemente premultiplicar la intención de voto por la matriz de transferencia es decir recuerdo de voto por intención más simpatía si ustedes multiplican la intención de voto perdón el recuerdo de voto el recuerdo de voto lo multiplican por la matriz de transferencia les sale la estimación del confidencial directamente sin más misterio claro ¿qué sucede? que las estimaciones la modalidad de estimación que se basan básicamente en lo que se llama matriz de transferencia de voto no tienen frenos a menos que sepa frenarlos en el caso del confidencial tengo la impresión que el país no lo están frenando estos modelos se frenan en la diagonal principal porque hay modelos que se llaman PKM donde tú construyes dos matrices uno con los votos fijos otro con los volátiles y la aplicas de forma diferenciada pero la familia de estimaciones del país y del confidencial no está instruciendo ningún freno dentro de su modelo valible y por lo tanto como sucede con los modelos de transferencia no se produce ninguna imputación de voto en el caso de indecisión sino simplemente se aplica el voto explícito que está encima de la mesa y se pone a funcionar a ver a dónde llega pero no hay imputación para la indecisión de voto ese queda fuera del modelo tampoco evalúa los escenarios de participación porque una vez que tiene ese recuerdo y la intención opera sobre ellos entonces deja fuera imputaciones de indecisión deja fuera imputaciones de participación es una transferencia por lo tanto que está funcionando sin frenos en su caso diciéndolo llanamente va loca es decir va como va y por qué va loca va loca porque o loco pero como es un modelo va loco bien me corrijo es un modelo que va loco la estimación es la que va loca sí es un modelo que va loco porque como he dicho al principio el número de casos en una cerdilla te da el margen de error de esa cerdilla calculando cuántos casos tiene confidencial para producir una transferencia te das cuenta que las transferencias por ejemplo revuí un poquito hay que meter un criterio para seleccionar aparte del estadístico qué transferencias son creíbles y ahora diré por qué una transferencia podemos PP es relativamente dudosa es decir significa un salto entre partidos que no son contiguos por lo tanto es importante operar sobre la matriz eliminando incompatibles lógicos aparte de análisis que hagas luego está el problema de la volatilidad de los estimados en la matriz de transferencia es decir si te dice la matriz de transferencia que un tercio del voto PP se va a Ciudadanos y te lo dice con 20 casos en la práctica no te está diciendo casi nada porque coge el cero su margen de error igual ni existe entonces esa materia de transferencia de votos no está limpia en el sentido de que no ha evaluado la contiguidad en los desplazamientos entre electorados no ha consolidado los porcentajes que corresponde a esa tabla de movilidad y cuando digo consolidar lo digo en dos sentidos la encuesta bien diseñada se equivoca mucho menos que los modelos de estimación de voto lo que pasa es que hay que trabajarlas también porque una encuesta que esté bien hecha no está llena de buenos ciudadanos en una encuesta que está bien hecha hay gente graciosa hay gente que está tomándote el pelo hay mentirosos hay de todo es decir si la encuesta es buena y es representativa de la sociedad ahí tiene que haber de todo lo que hay en la sociedad ¿de acuerdo? entonces no puedo decir que es una muestra compuesta por excelentes ciudadanos dispuestos a colaborar aunque en ocasiones pasa en función al reemplazamiento de la muestra pero por lo general si es buena tiene que contener muchas inconsistencias que procede de lo inconsistente que es la gente de la sociedad entonces una de las primeras tareas que hay que hacer con la encuesta con la muestra es consolidarla es decir localizar a los que realmente están en la encuesta haciendo números pero no están en base a una serie de criterios cosas que tampoco están haciendo entonces en general como se toma lo que llega como lo que es en muchas ocasiones los modelos de estimación están desajustados con respecto a los datos reales que hay allí porque la encuesta hay que trabajarla y hay que consolidarla con mucha frecuencia se culpa a las encuestas al método de los malos resultados de unos modelos que además son confidenciales o secretos es decir lo cual es difícil justificar esto es decir la encuesta puede estar mejor o peor pero si el modelo llega a estar desplegado de la encuesta por muchos motivos no se le puede ser la culpa al método de la encuesta por lo que ha hecho un modelo que puede que esté mal aplicado y además no puede saberlo porque no te permite saberlo como ha dicho José Félix Tazano ni siquiera da la información para poder hacer ingeniería inversa y ver que está fallando o que puede no estar fallando además no existe realmente ninguna razón de índole científica para ocultar los procedimientos se puede apelar se puede apelar a criterio de hombre que es un capital de la empresa que aplica un modelo y que por si es secreto pues es propio y protegible la cuestión está en que en esas condiciones nadie utilizaría una medicina sin saber cómo funciona o si ha sido testada o alguien se tomaría un fármaco sin saber si ha sido testado y cómo está funcionando entonces realmente lo que no tiene mucha lógica es el secretismo y que sea tan confidencial el que están haciendo con los datos aunque lo hemos asumido como algo natural y algo corriente pero en el fondo no tiene esa lógica porque su ocultación no permite evaluar por ejemplo los presupuestos teóricos sobre lo que está pasando a los electorados una estimación piensa que está pasando algo que hay transferencia de BPA a Ciudadanos de Podemos a PSOE que hay extracionalidad aquí o allí hay presunciones que se pueden debatir o se pueden comentar posible errores de carácter técnico al combinar aceleradores y frenos eso es lo que también ha comentado José Félix Tezano me ha acertado la mente ahora mismo hay votantes del PP que aparecen por el PP y aparecen por Ciudadanos aparecen en computados dobles ¿por qué? porque al producir el modelo lo han hecho técnicamente de una forma defectuosa de forma que no han producido que sean excluyentes las opciones finales después de ponderar y de producir las imputaciones hay también problemas de combinación de métodos los frenos de recuerdo de voto para meterlos en modelos de transferencia no se puede hacer directamente hay que aplicar cada método con sus propios frenos me da la impresión que el método del país está haciendo una validación entre las dos cosas y sobre todo que da la impresión de que se está aplicando como ha hecho el confidencial de una forma indiscriminada a todos los electorados el mismo principio el mismo principio es decir cada segmento electoral tiene sus dinámicas y cada dinámica necesita su forma de modelarla si la aplicas la misma dinámica a todos te está yendo muy lejos de la realidad ya yendo acabando ¿cuál es la consecuencia que tiene ocultar cómo se hace una predicción o una estimación de voto? pues que puede tener efectos colaterales y lo que digo no es ser paranoico porque está documentado Pedro J. Ramírez en amarga victoria o Anzón en varias entrevistas comentaron explícitamente cómo un conjunto de medios de comunicación se coordinaron en los 90 para cambiar el gobierno es decir la idea de que los medios de comunicación se dedican a informar es una idea bastante obsoleta con todos los respetos desde el momento en que la línea editorial entra en acción y entra a funcionar a todos tres entonces no es cuestión de que los datos objetivos sobre lo que había sido la Alianza Popular y poco después había sido el antes Mancha y Arnar con el Partido Popular estuviesen lejos objetivamente de las estimaciones que le estaba dando en aquel momento el mundo y otros medios de comunicación estaban muy lejos no cuadraba el clima de triunfalismo que se le había asignado al PP con la realidad objetiva en aquel momento y aquella dinámica de medios le funcionó es decir una de las documentaciones que me he mandado que es un artículo de la revista Sistema documenta empíricamente como esa dinámica de producir noticias contra el PSOE contra el PSOE contra el PSOE y por otro lado haciendo verosímil que es lo que sí tiene un cierto juego esta publicación de noticias haciendo verosímil al PP como una opción le funcionó y ahora estamos viviendo una segunda reedición de esto ¿en qué sentido? en que de repente lo que han hecho ciertos medios es hacer a ciudadanos como una opción verosímil a todos los demás ya saben que la agenda SETI nos dice qué tiene que pensar sino sobre qué tiene que pensar bueno estos medios han metido en la agenda a ciudadanos para que se les vea como un objeto a pensar mientras que si está con un porcentaje muy bajo o no es una opción viable pues bueno está ahí como ahora mismo está Podemos que tampoco tiene un perfil elevado pero es una opción verosímil o viable sin embargo si lo pones por delante con un montón de puntos por delante del PP lo hace verosímil y lo hace aceptable no porque te quieran convencer que lo votes pero te dice que está ahí y que es significativo lo cual ya es bastante la parte digamos positiva de esto hoy en día es que el mismo día que publicaba la primera encuesta del país diciendo que Ciudadanos se ha ido a las nubes que después iba PP después PSOE salió un editorial de Cebrián hablando de los líderes de la sabiduría y reclamaba para ciertos medios de comunicación la confianza y el liderazgo para comunicar cosas que son ciertas y verdaderas es decir había una cierta paradoja entre lo que estaba contando allí y lo que estaba publicando como una estimación de cierto modo inventada o voy a saber cómo porque lo que ha dicho José Félix es cierto en los 90 llegaron a tal extremo esta coordinación de medios que hubo medios que tienen sentencia firme de publicar encuestas falsas directamente no había nada detrás solamente el número en este intento de hacer verosímil al PP pero tiene su lógica porque si tú lo que quieres en aquel momento es hacer verosímil al PP ¿qué más te importa que se gaste el dinero o no en la encuesta? lo que importa es el número que pones para decir que está pasando eso lo que sucede ahora es que como se quejaba Cebrián la España de esta década no es la España de los 90 en aquella época el mundo el país eran líderes de prensa de 2016 etcétera no había internet es decir ¿quién estaba con internet al principio del 90? al principio del 90 la diferencia con lo que hay ahora y acabo rápidamente es que ahora la fragmentación de los medios ha hecho que determinados medios pierdan peso en la opinión y a menos que pase como pasó a los 90 que es que la televisión comentaba lo que decían los periódicos es decir el mundo decía que pasaba esto y entonces las televisiones decían el mundo ha dicho que pasa esto y por lo tanto servía de altavoz a los medios de prensa como eso no está pasando es muy relativo el efecto que puedan tener estos medios de comunicación de prensa escrita o en internet dada la fragmentación que hay en la actualidad y ya terminó muy bien gracias bueno creo que todos los ponentes han aportado puntos de vista interesantes para el debate que daría para mucho más tiempo aquí estamos muy limitados por el tiempo yo quisiera resaltar entre otras cosas lo que decía Antonio de que estamos ante una operación política no estamos ante la publicación de encuestas es decir algunos identifican que hay una caída del ciclo del Partido Popular que se acaba que hay una voluntad de cambio político que tiene que haber un cambio de gobierno y lo que se quiere es que el cambio de gobierno no lo lidere el PSOE entonces se machaca el PSOE se inventa lo que haya que inventar se descalifica se le ningonea se le ningonea pues una manera también es que no aparezca en los medios y al mismo tiempo se nos dice que Ciudadanos bueno pues como decía Antonio que no se gasten dinero a hacer la encuesta que el señorito correspondiente les diga a los de abajo oyes que tenéis que decir que Ciudadanos va bien esto ya lo hicieron en otra época y no hay que desechar que vuelva a ocurrir ahora una vez dicho esto yo creo que tenemos que tener en mente y en fin no sé si lo vamos a tratar en el debate pequeño que vamos a tener pero tenemos que entender una cosa que este tipo de comportamientos no son despreciables o sea no hay que desechar que produzcan efectos producen un efecto a veces de indignación y también de desmoralización no es lo mismo ir a una campaña electoral con la comisión de que puedes ganar y que vas a ganar que vas a ir lo que tú decías el elemento gestual Fernando estar ahí dan por todos los lados y demás y tal intentan intimidar en un mundo muy dominado por unos medios de comunicación que están todos a la derecha vosotros daros cuenta que si nosotros tenemos el espectro de esas tablas que decía ideológico donde se sitúa la gente del 1 al 10 el 60 o el 50 estamos en la izquierda pero todos los medios están en la derecha no tenemos ningún medio en este espacio lo cual es un problema y Salvador hacía mención a una cosa que los sociólogos llamamos el efecto Tomás que es la profecía que se cumpla a sí mismo basta que una cosa sea creída que es real por muchas personas aunque sea falsa para que produzca los mismos efectos que si fuera real como si fuera real el ejemplo más típico que se ponía de esto desde Weber y demás y tal es un banco un banco que es una institución que se basa en la confianza puede ser una institución objetivamente insolvente pero basta que mucha gente piense que ese banco está al borde de la crisis para que acudan a reterar sus depósitos y lo que objetivamente era insolvente subjetivamente lo convierte en una cosa en quiebra es decir la naturaleza humana es frágil las organizaciones somos frágiles y puede haber ese efecto por lo tanto esto no hay que despreciarlo hay que combatirlo hay que combatirlo tiene que haber no una reacción estratégica una reacción de indignación tiene que haber una reacción estratégica tenemos que saber cómo gestionamos esto aquí yo creo que hemos dado muchas explicaciones y se podrían desarrollar más aquí hay personas que saben mucho de esto de que está mal hecho pero tenemos que explicarlo y hay razones estadísticas y es una vergüenza lo que está ocurriendo pero tiene que haber una estrategia política y eso es algo que tenemos que pensar todo y a lo que tenemos que contribuir todos porque estamos sufriendo un acoso impropio porque no somos una organización acosada somos una organización empujante con posibilidades con ideas de futuro pero nos están sometiendo a ese proceso si nosotros caemos en la psicosis del acosado en un recinto cerrado que tiene que autodefenderse vamos a sufrir esa situación y luego otro aspecto que ha insistido Verónica y yo creo que es importantísimo en la distribución de apoyos en este momento una de las variables objetivas que podemos identificar en todos los estudios más claramente es que el PSOE ha perdido sus dos ventajas competitivas históricas históricas en el ciclo del que tenemos información empírica nosotros hemos ganado elecciones cuando hemos tenido comparativamente un mayor apoyo de trabajadores manuales que votaban mucho más al PSOE que a otras organizaciones y ahí teníamos la ventaja y jóvenes cuando el PP tenía el 10% de apoyo de los jóvenes nosotros tenemos el 30 al 40 y eso nos daba la diferencia eso marcaba la diferencia en este momento los jóvenes realmente objetivamente están dispersando su esfuerzo están fragmentando su esfuerzo en su momento los jóvenes podían ser un factor decisivo que determinaba quién ganaba y perdía las elecciones los jóvenes con su voto influían en el partido que ganaba y eso ha sido muchas veces el PSOE en el ciclo de la transición por ese voto diferencial nosotros en este momento y sobre todo el voto que los jóvenes dan a una cosa de marketing una figura que es nueva que es joven que se ha diestrado en club de debates en lo que mismo defiendes blanco que negro lo que tienes que hacer es defenderlo bien y demás y tal pues están perdidos están perdidos y yo creo que esto no es una cuestión solamente de táctica política o electoral es una cuestión muy de fondo es decir la lucha por las políticas sociales por las condiciones dignas de los trabajadores y del empleo acabar con dos millones de trabajadores